nuevo motorola racer 40 ultra encuéntralo en motorola punto cl parque alto barnechea 2 un nuevo estilo de vida triple w punto alto barnechea punto cl latam win plataforma de juego online que te regala cinco mil pesos sin depósito previo fact total factoring y leasing 30 años de experiencia el trick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en compre oro puntocom todo lo que buscas del mundo automotriz está en mailwitch visítanos en mailwitch punto cl procede telecos anticortes y de resistencia balística deja tu seguridad en manos de expertos euro glass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas necesitas un auto arriéndelo en simples pasos en la app de lolocar o el lolocar punto cl facturas sin pagas recupera tu dinero con cobranza online punto com si no recuperas no pagas agenda online el arreglo de tu auto en auto expertos punto cl vende tus millas aéreas acumuladas en km millas cotiza el valor de tus millas en triple w punto km millas punto cl lía global experiencia en comercio internacional y logística integral centro oftalmológico red láser la solución a tu problema visual en santiago talca y concepción rey stock puntocom la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en rey stock puntocom mientras algunos te avisan de robos en te observo los evitamos revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic punto cl automatiza tu proceso de cobranza condomin y recibe tu dinero a tiempo triple w punto domin punto com people work somos la solución digital para la gestión de personas conversemos en people work punto cl despierta tu felicidad nuevo café wake up al lead de marley coffee presentan sin filtros nuevo motorola racer 40 ultra previously and sin filtros este texto ataca a los temas de seguridad perdón la fiscalía supraterritorial la defensoría de las víctimas la agencia contra la corrupción eso está en este texto y creo que uno tiene que valorarlo cuando ese es el principal problema de la ciudadanía en nuestro país la leyó cuando venía del avión no la ley antes yo vino un programa para acá yo le había dicho que haya leído la que se mandó al comité experto que después nunca se cambió mucho porque al final el comité experto no tuvo ningún rol en toda esta cuestión se cambian por favor por favor esta es como la discusión de los genes que nos diferencian de los chimpancés de los humanos son poquitos un poquito a ti expresidenta michelle batele a ti alta comisionada de derechos humanos ex alta comisionada de derechos humanos de la onu te quiero hablar porque efectivamente se manifestó la señora se manifestó y dijo que iba en contra porque chile no merecía una constitución que nos divida la misma que iba a en apruebo la vez pasada que estaba dispuesta a dividir el país en tantas naciones yo no sé qué está pasando porque están sacando a un general de carabinería si teníamos la vocera que es camila vallejo después teníamos el vocero que el ministro de justicia estabilizar etcétera algo está pasando y un repliegue muy 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 raro y les voy a recordar que para el rechazo la misma encuesta caden señalaba no hace mucho que en la última semana en la franja sabía se había acortado entre entre el rechazo y él y él a favor la prueba se había acortado a 6 puntos 5 puntos no recuerdo bien exactamente cuánto y finalmente el resultado todos lo conocimos 62 38 apabullante no hubo ninguna encuesta que se acercara por lo tanto yo llamaría la calma a la gente a seguir escuchando ya que nosotros vamos a seguir explicando los artículos pancho aquí ha hecho una larga a un largo listado respecto de aquello que son mentiras se están solamente preocupando de las afp mentira no garantiza educación gratuita y de calidad mentira ciencias pensiones y pymes están ausentes mentira votar en contra para cerrar este proceso y dar vuelta a la página y te pasa muchas gracias muy pero muy buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de sin filtros qué lindo programa tuvimos ayer muchachos quiero agradecer a todos los que estuvieron ayer en sin filtros prime los días domingo de 9 a 11 de la noche fíjese que las dos horas de de reproducción cierto de transmisión a través solamente de youtube 100 mil personas 100 mil personas solamente en esas dos horas que estuvimos transmitiendo más o más los 15 canales regionales operadores de cable la verdad muy linda la sintonía y el próximo domingo se viene no cada día que nos acercamos más al plebiscito salida se pone de verdad así capítulo de final o sea de verdad unos capítulos que se vienen espectaculares pero sabes que te quiero pedir un cambio de música porque quiero hacer un aviso de utilidad pública llevamos aproximadamente 25 días llamando al ex ministro a quien le mando salud y también exposé de gobierno francisco vidal destacado páncer de la política muchos años en el ruedo y lo llamamos y le decimos francisco te queremos invitar al programa porque sabemos que eres uno de los voceros del de la encontra entonces día lunes no puedo tengo una reunión bueno el martes no martes tengo que ir al doctor día miércoles no tengo que ir a sacar el soap no día jueves no revisión técnica día domingo no tengo un zoom entonces llevamos 25 días tratando de traerlo al programa y organizarnos para su agenda es el vocero del en contra ojo es el es el vocero del en contra y se manda esta declaración porque lleva diciendo lo contrario aproximadamente 16 años fácil y se manda esta vez me voy la vuelta para acá dice francisco vidal vocero del en contra esta ya es la constitución de lagos de pinochet no queda nada no ahora no es una cosa maravillosa yo creo hasta hasta antes del 4 de septiembre era la constitución de pinochet de los cuatro generales a puertas cerradas llenas ahora no tiene nada de de pinochet es del agua bueno francisco vidal lo invitamos cordialmente a que venga sin filtro a debatir tenemos más que lo de henry boys está confirmado eso quiero saludar a la pandilla la banda que me acompaña el día de hoy en sin filtro junto a nosotros amigos de la casa panchorrico como esta buena noche te gusta te gusta y tirarla a quien le mando migración dispuesto a la renta directamente a henry a través de whatsapp se lo mando a través de correo o nos podemos ajustar en renovación nacional henry que acuérdate que fuiste el candidato de diputado por mi partido distrito 14 no sé pues ahí conversemos feliz te la mando mal no me va a te digo el tiro mal no me va oye me quería meter un poquito pasando un poquito ese trago amargo de la funa en redes sociales que son alto rasca gigante yo ya partí con un listado de todas las mentiras que hasta el día de ayer se habían difundido en la campaña del en contra así es por distintos partidos políticos y creo que son relevantes porque están constantemente señalando la ciudadanía donde están las mentiras pero no basta con decir este es mentiroso hay que decir están mintiendo por esto por este artículo por esto por la interpretación y hoy día vamos a una siguiente fase que es parte de la minuta del comando del en contra lógicamente delineada por paredes porque esto viene del gobierno porque gabriel boric es el jefe de la campaña del en contra y viene la segunda parte de la minutita que es desconocer lo que ellos mismos decían antes que es lo que yo he catalogado como la falta de honestidad la deshonestidad política y creo que el ejemplo de francisco vidal es brutal veamos que decía francisco vidal al año 2013 si la derecha se trinchera en la constitución de pinochet y jaime guzmán se buscará una asamblea constituyente eso francisco vidal año 2013 ese es el mismo francisco vidal que tenía conocimiento de la modificación al texto constitucional de 1989 en el acuerdo cáceres con la oposición que fueron plebiscitadas y francisco 94 por ciento de aprobación con la participación de un 97 por ciento del padrón parece que se te olvidó parece también se te olvidó que tú firmaste la constitución del lago lo que te dijimos durante mucho tiempo parece que lleva tu firma parece que lleva la firma de lago parece que lleva la firma de nicolás isaguirre de rabinés parece que lleva la firma de rabinés parece que lleva la firma de jerko lukevich el consejero el consejero oye parece que se lo olvidó les dijimos durante años esta constitución tuvo modificaciones en la constitución de ricardo lago y que nos viene a decir francisco vidal ahora esta ya no esta es la constitución de lagos de pinochet no queda nada está bien que ustedes estén desesperados mintiendo no está bien muchachos no deberían serlo pero la verdad nos acostumbramos con el gobierno las mentiras con el gobierno las volteretas ya no extraña que sus personajes también estén mintiendo y dándose volteretas pero francisco tú no solamente no has venido a este programa sino que nos dejaste plantado en este programa porque una vez nos confirmó y nos avisó 30 minutos antes que no llegaba entonces te invitamos a debatir si somos tan choritos para estar en los medios de comunicación de los batinales en la entrevista uno a uno en la televisión donde las preguntas son todas bien cómodas bien armaditas donde puede jugar de memoria ven a sin filtro que el principal vocero de la encontra venga sin filtros esto de la calculadora déjenlo de lado mi ley algo le enseñó a la política internacional hoy día que hay que ser derecho que hay que ir con las cosas de frente que hay que decir la verdad que hay que jugársela por la defensa de la idea y el llamado lógicamente también es a mi sector si yo también tengo líderes en mi sector que me gustaría verlo en sin filtro josé antonio me encantaría estar compartiendo espacio contigo josé antonio sin duda el candidato presidencial mejor posicionado en la derecha en este momento y es la candidata mejor posicionada de mi sector abril y matey me encantaría verlo a los dos porque nos estamos sacando la cresta todos los días en este programa desmintiendo las mentiras de la izquierda desmintiendo las volteretas de la izquierda recorriendo el país yo vengo llegando de valparicio fin de semana estuve en el bosque parto a los lagos este fin de semana vengan a sin filtro este programa más de chile usted porque cree que no viene el que está medio me ofendido porque yo hace tiempo no los veo no sé amigos pero la calculadora chao así de siempre la calculadora chao acá hay que defender la idea y la constitución que le estamos proponiendo a chile representa y defiende la idea de la subsidiaria que tanto bien le ha hecho este país y proyecta chile el siglo 21 a través de la consagración de derechos sociales de forma responsable y progresiva son nuestra idea muchachos salgamos a defenderla los quiero ver acá porque los quiero subes a este panel y a vidal por favor den un ori danos 30 minutos francisco 30 minutos ahí está pancho rego junto a nosotros arrancando día lunes de sin filtro vuelve el programa el chat va a explotar ex escuchenme bien ex convergencia social ahora del partido socialista escorre de santiago amiga de la casa junto a nosotros claudia busco está claudita buenas noches hola buenas noches cómo está gonzalo cómo están todas y todos por qué no como de luto tan de negro le pasó no nada estoy ya mucho mejor vengo saliendo una licencia de casi tres semanas tú me pasó me fracturé el hombro así que el derecho algo quiere decir eso no así que tuve harto tiempo estuve harto tiempo para leer que leyó el texto por supuesto que sí vi harto alta alta televisión puse mi mente en blanco pero también leí la el proyecto de constitución y en algún minuto yo dije que iba a tener una opinión si va a votar en apruebo o sea a favor o en contra se va a pasar a este lado no 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 me gusta la constitución que tenemos en la actualidad pero tampoco me gusta este borrador de constitución o sea nulo no voy a votar en contra porque porque creo que efectivamente extrema aún más liberaliza aún más lo económico y no garantiza derechos sociales y lo que más me preocupa es que pone un cuero muy alto para las modificaciones y eso hace que sea mucho más difícil poder hacerles cambio en el camino a esta constitución y es una medida muy antidemocrática entonces hace que esto sea mucho más difícil también no puedo dejar de hacer un llamado para que nos pongamos la mano en el corazón con lo que está ocurriendo en la franja de casa es un pueblo que ha sufrido bastante desde la década del cuadrante en adelante no mi familia es palestina tengo orígenes palestinos mi familia es migrante y sin duda lo que observamos allá lo que está pasando afecta a los derechos humanos y como como país tenemos que tomar medidas radicales al respecto así que feliz estoy contenta de estar aquí en mi primer día de ya no con licencia así que aquí estamos ahí está claudia boom junto a nosotros hay unos audios que hablan de unos algunos que con ustedes mi familia soy como de los de los bueno ya sigo presentando a la banda que me acompaña el día de hoy vuelve nuevamente hace tiempo que no venía eugenio siempre te mete una facha no es un espectáculo señoras y señores junto nosotros es uno de los voceros de amarillo también parte de los formadores de amarillo destacado abogado de la plaza amigo de la casa hombre de televisión de radio junto a nosotros tomás elwin cómo estaba buenas noches tomás bienvenido buenas noches gozalos me está corte pelo no algo hizo sí me dio la corriente la verdad pero no tengo no tengo señal de pelo todavía de hecho lo tenía pero ya no muchas gracias por la invitación estoy muy contento de estar aquí quiero primero que todo mandarle un gran saludo a mi partido amarillos por chile cuya decisión unánime se inclinó por apoyar la opción a favor y abocarse de hecho a la campaña por esta opción vamos a tener una lista de consenso que de hecho tenemos que elegir ahora en diciembre evitamos la de esa manera desconcentrarnos de nuestro propósito respecto a las cosas personales quiero contar que tengo casa nueva estoy en la 95.9 de 9 de la mañana se cambia yo pensé que se cambia de partido no se va a la metro estoy en la metro de 9 a 10 de la mañana todos los días estuvimos ya la semana pasada la jimena rincón a magdalena el vilá a fernando claro a gloria hud y a pati muñoz y hoy día estuvimos con betina horst también quiero aprovechar de mandarle un saludo al pueblo argentino por una elección impecablemente democrática con altísima participación donde el mensaje más allá de las diferencias que uno pueda tener legítimamente con mi ley es fuera el peronismo y aquí quiero aprovechar de hacer una mención a nuestros amigos jóvenes del frente amplio que tomaron esto con miedo con miedo con miedo y uno la verdad que yo a mí no entiendo muy bien de dónde sale ese miedo se que hace supone que la izquierda es distinta a la argentina o no se supone que acá no van a tirar una licencia médica al día siguiente de perder la elección presidencial una escala de valores distinto está pensando cómo está pensando hacerlo no hay una inflación del 140 por ciento entonces jóvenes chiquillos calmémonos ya esto no es argentina todavía y si las cosas salen bien y ustedes no siguen el poder no lo vamos a hacer nunca ahora respecto también quisiera mandarle un saludo a todos aquellos quienes están por la campaña de la favor por resistir las mentiras que sean enarbolados de el sector contrario cosas como que se limitan derechos como que volvemos atrás como que esto es la profundización de los males de la sociedad y la verdad es que omiten magistralmente aquellas cosas tremendamente positivas la reforma del sistema político los derechos sociales las bases de la institucionalidad el estado social y democrático derecho ya nuestros amigos de la derecha que están en contra este texto quisiera sencillamente hacerle la siguiente salvedad dejemos las encuestas chiquillos la encuesta está lo mismo pongámonos a trabajar por lo que corresponde lo que corresponde es el bienestar del país y lo que hay que hacer es llamar a probar no tratan de capitalizar el resultado si ganan o pierden la verdad es que eso no va a tener ninguna implicancia si pierde sobre todo y se rechaza este texto esto no va a tener implicancia no lo van a poder capitalizar por lo tanto llamo eso ya a quienes están en la izquierda y que llaman a votar en contra yo les quiero hacer la siguiente pregunta que ofrecen que hay que se viene después de esto si todos los males del país están en la constitución de pinochet o no ahora ya no que se viene el día siguiente el 18 de diciembre le dejo plantear la pregunta ahí está toma el win junto a nosotros sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy vuelve es dicen que es de la familia clic está junto a nosotros presidente de la anef amigo de la casa también jose pérez cómo estaba jose buenas noches bienvenido hola buenas noches gracias por la invitación a nuestra confederación sindical y un privilegio estar nuevamente aquí como invitado para dialogar y conversar alguna huelguita por estos días tenemos si hemos tenido siete siete no tuvimos siete pero en frente la asumimos el acompañamiento y lo que nos corresponde como anefes también poner la alerta en donde están aquellos incumplimientos que son parte también de los procesos de diálogo social que hoy día relevamos desde el sector público y también todos los que dependemos de un salario y hoy día también quiero saludar a mis trabajadores trabajadoras compañeros de trabajo de la comisión mercado financiero del servicio de impuestos internos que estamos disponibles a acompañar disponer también los esfuerzos necesarios sindicales para que no aparezca en el escarnio público porque se tiende a confundir cuando hay situaciones de cuello y corbata que no se declaran públicamente y que tienen que ver hoy día afortunadamente una ley de delito económico que está vigente de agosto este año y eso es bueno porque pone el foco en donde efectivamente son los que tienen más concentración de riqueza más dinero y son más susceptibles también de pensar que el estado ineficiente nosotros relevamos el rol importante estratégico de su función pública y también de quienes abrazamos esta vocación que son muchos y muchas en el servicio impuesto interno y en la comisión mercado financiero servicio estratégico al país desde el punto de vista también de las garantías de los derechos sociales ahí está José Pérez junto a nosotros y párenme todo párenme todo póngame sácame hasta la música no, no déjame todo en silencio por favor porque lo que vamos a ver a continuación es extraordinario el chat va a explotar muchachos esto es una verdadera maravilla y ojo chicos arriba ojo que estamos estamos formando un epa no lo voy a decir yo pero ustedes saben lo que estoy diciendo yo lo presenté la semana pasada como Michael J. Fox de la fundación nuevamente es el Martin McFly de Sin Filtro vean esto por favor señoras y señores está junto a nosotros Carlos Alberto Andrew buenas noches Carlos Alberto ¿cómo está? no, estamos ¿no? estamos ¿no? una maravilla Carlos Alberto ¿cómo está? buenas noches, bienvenido buenas noches muchas gracias por la invitación la verdad es que bueno como muchas personas escribieron de que efectivamente había algún parecido ¿llegó en skate o no? ¿en qué? llegué en el DeLorean, está afuera DeLorean no, pero la verdad es que Sin Filtro me pagó un Uber así que porque el DeLorean está está en maltención pero no, la verdad es que gracias al cariño de las personas que en cierta forma escribieron y acá en Sin Filtro también lo notaron la verdad es que como no iba a ser una conmemoración a Michael Fox ya un actor bien querido también bueno, fuera de agradecer a la gente y también en esta forma bueno, felicitar a los argentinos por la elección de ayer también que nos sirva de elección a nosotros en Chile porque resulta que cuando se une Bullrich se une Macri para la campaña para en esta forma todos juntos ir contra el peronismo acompañando a Milay la verdad es que eso no lo vimos en Chile cuando fueron las elecciones acá en Chile vimos que el candidato que perdió le pidió casi que credenciales democráticas al otro candidato y eso la verdad es que creo que tenemos que aprenderlo cuando la derecha se une, gana no me gustaría dejar de mencionar que hoy se cumplen 83 días en que los alumnos de Atacama están sin clases ya que los profesores siguen en paro ya aquellos seres moralmente superiores y adelantados a la época que hoy no gobiernan resulta que esta era su bandera campaña esto era lo que para ellos eran buenos ellos partieron en la movilización estudiantil y la verdad es que lo que hemos visto es que no eran muy buenos en lo que se refería a educación ellos llegaron al gobierno prometiendo condonación al CAE prometiendo también pagar la deuda pública de los profesores y la verdad es que nos mintieron tal como nos han mentido gobernando han mentido con el caso de las fundaciones cuando nos decían que caiga quien caiga mintieron también muchas veces el mamarracho ayer Pancho contaba cómo se ha mentido también en la franja también cómo Pancho Vial ahora lo que hemos visto que Pancho Vial era un personaje que ha usado casi todos los cargos políticos pero nunca se presentaba una elección y que también decía Pancho Vial que si toda la gente más humilde salía a votar por el rechazo la vez pasada ganaban lejos y la verdad es que fue de todo lo contrario que en Chile la gran mayoría de las personas votó a favor también diciéndonos que es la constitución de los cuatro generales y la verdad es que cómo mienten entonces la verdad es que yo solo quiero decirle a la gente aquellas personas que no han mentido descaradamente aquellos que llamaron a quemar a quemarlo todo a refundar carabineros a quemar Chile que recibieron a la primera línea en el exconreso nacional aquellos que indultaron delincuentes y aquellos que tienen a los chilenos hoy en día temerosos por toda la delincuencia que hemos visto y la verdad es que aquellos que han destruido la educación pública ellos son los que van en contra para que sepamos exactamente en qué mando estamos ahí está Carlos Alberto Carlos Alberto usted que viene del futuro que va a pasar el 17 gánala a favor gánala a favor sí ahí está gánala a favor dice Carlos Alberto sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy el chat le va a tirar flores bombones dulces besos de todo viene recién llegando estaba un poquito atrasada en un taco esa amiga de la casa es la Angelina Jolie de la política ex PPD la llaman de amarillos la llaman de demócratas la llaman de Bópoli junto a nosotros Paz Suárez ¿cómo estás Pazita? muy bien Gonzalo aquí contenta pero llegando atrasada aquí oiga que arito está como bronceíta arito tropical ¿de dónde viene? no no anduve viajando todo el rato toda la semana pasada y este fin de semana me tocó mucho trabajo por lo tanto estoy más viajando por las playas parece es que por trabajo por mucho trabajo tengo una empresa independiente así que estoy full y por eso no los acompañé la semana pasada y estoy bien sorprendida con todo fíjate que estoy sorprendida con el el término de Irina Caramanos con el presidente ¿ah sí? sí eso me dio no me dio como me dio como pena me dio como pena ¿por qué? o sea bien por la Irina que salió de ahí no sé así que hay que ser sorora digo yo pero no hay que ser sorora por sororidad bien Irina me parece pero bien contenta y aquí vengo preparada para la discusión política que vamos a dar en estos paneles ¿ah? ahí está Paz Suárez junto a nosotros amigo de la casa fue el constituyente más joven en el proceso 1.0 abogado Udi mucha juventud hoy día para qué decir ya está junto a nosotros el abogado Eduardo Cretón ¿cómo estás Eduardo? buenas noches bienvenido buenas noches Gonzalo lo primero enviarle un gran abrazo a nuestro hermano argentino tremendo triunfo de Javier Milei pero sobre todo tremendo rechazo al modelo empobrecedor del kirchnerismo y el socialismo darle las gracias también a Sin Filtro por darnos la oportunidad de estar nuevamente acá porque pucha que es importante debatir sobre todo hoy día cuando están circulando una serie mentira la gente está muy confundida así que hay que votar a favor en contra es importante debatir y lamentablemente hay algunos que le hacen el quita el debate y acá le quiero hablar al senador de nuestra región de la Araucanía Jaime Quintana sí el mismo de la retroexcavadora el mismo que amenazó con el estallido social hace un par de semanas y que el viernes decía que si ganaban en contra si iban a venir reformas constitucionales a través del congreso o sea si ganan en contra el show sigue senador Quintana llevo tres semanas invitándolo a debatir todavía no tengo ninguna respuesta lo invito a que venga a debatir acá al panel de Sin Filtro lo estamos esperando para que nos cuente cuáles serían sus famosas reformas constitucionales ¿serán acaso parecidas a lo que proponía el texto de Elisa Loncón Daniel Extinguin y la tía Pikachu? lo esperamos senador Quintana acá en Sin Filtro ahí está senador Quintana también lo hemos llamado ¿cuántos días pasita el senador? no es cierto mil veces ya hay que hablar con el senador Quintana para que venga lo antes posible presidente del PPD le tenemos aquí el puesto guardado para usted sigo presentando el último que me acompaña el día de hoy tremendo amigo de la casa a propósito de senadores es el único nadador de aguas gélidas del Congreso independiente amigo de Sin Filtro junto a nosotros el senador Karim Bianchi Karim buenas noches bienvenido un gusto tenerlo acá gracias Gonzalo saludar a toda la gente que está sintonizando Sin Filtro volviendo a esta temporada que se se reabra así que muy contento de poder compartir en un momento que yo sé que es especial para el país estamos en medio de una discusión presupuestaria que en el senado por lo menos la iniciamos mañana así que tenemos varias cosas importantes que ver y no es que quiera interferir en la en la pauta pero también valorar que se están viendo un tema que quizás no caliente mucho a nadie yo creo que hay tres posturas acá se han dividido en dos en el favor en contra pero yo creo que la mayoría está en una postura de que importa una hectárea de callán para lo que está pasando en este país y yo por lo menos estoy en esa misma postura de que esto importa bien poco lo que pasa es que yo voy a ser muy sincero justo me estaban dando me están dando instrucción porque nos vamos a conectar con Argentina pónganme la winch abajo las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite es que es verdad si tu pregunta hay una posición acá de desánimo de que aquí las cosas se hicieron a la fuerza y yo he mantenido una postura que primero yo creo que se buscó salvar el pellejo del presidente Piñera a través de un acuerdo transversal de los partidos políticos en el cual incluso se sentó ahora presidente Boric esa vez diputado Boric para salvar el pellejo de una situación que no era constitucional yo lo entendí así luego acá mismo en este programa se me dijo por Magdalena que estaba mal yo llamando a votar el anulo en lo que era la elección de los constituyentes porque sentía que el proceso estaba mal parido y es porque yo lo vi desde adentro y vi como primero se elegían los expertos que de expertos pueden tener mucho quizás muchos más conocimientos que yo pero que respondían a una especie de títeres para hacer lo que los partidos le estaban convocando y donde la derecha que fue cobarde se puso de rodillas ante el presidente Boric para decir vamos en ese camino y ahí ganó el quien vive republicano y luego por fuera estableció la mayoría en el consejo constituyente pero que sin duda no responde esto a nada yo creo que nadie piensa que un papelito va a cambiar el tema que de fondo que son las pensiones que la salud que la educación que el tema de vivienda por eso que que yo por lo menos mantengo un poco esa postura y quizás más que la favor y el contra yo estoy en contra de ambos proyectos yo creo que hay que hacer un proyecto que algún día el país yo creo que no es hoy día el momento pero yo creo que la gente en el momento dirá mire tenemos que avanzar hacia los cambios que Chile necesita y que sin duda yo creo que no están en ninguno de los dos textos por eso que digo esto vale una hectárea de callampa pero fíjate que esa es la es la opinión de un senador de un senador no me equivoco un senador de la república él dice esto no soluciona los problemas pensiones, salud, educación bueno ¿quién tiene que solucionar los problemas? ustedes y no lo han hecho ese es el problema en Chile que tenemos un sistema político donde a los senadores parece que los problemas a los chilenos le importan una callampa por lo tanto yo creo que la mejor forma para efectivamente solucionar los problemas es hacer una reforma al sistema político para que no haya esta fragmentación no existan estos caudillos y de una vez por todas tengamos políticos que se preocupen realmente de los problemas de las personas de esta constitución la que se está proponiendo donde lamentablemente los republicanos con Chile Vamos pasaron máquinas ¿es que eso es mentira? pasaron máquinas ¿es que eso es mentira? no va a solucionar los problemas ya no va a ver si nadie se va a solucionar los problemas al menos nos va a sacar el senador no me desordenen por favor no me desordenen a ver va a responder responde el senador Claudia lamentablemente estamos en una encrucijada donde tenemos que quedarnos con una constitución que a mí me voy a ver no es la mejor otra que es aún peor y yo hoy día prefiero quedarme con la que no es tan buena pero que al menos la podemos manejar podemos trabajar sobre ella ya nos vamos a meter en el proceso constituyente en el texto Karim ¿tú querías replicar algo? yo creo que y lo reitero y le encuentro toda la razón al ex constituyente que acá nosotros tenemos responsabilidad lo que pasa es que en el congreso está lleno de hermosillas que influencian en la decisión pública de la cual tomamos evidentemente no se ha dado respuesta pero eso yo voy a hablar por un tema personal pero mayoritariamente acá no se ha dado respuesta y eso evidentemente le da la razón ahora yo me pregunto a muchos de mis colegas que enarbolaban el tema esto hay que eliminarlo porque es la constitución de la dictadura yo no sé si Pinochet votaría por su proyecto anterior reformado por la concertación o votaría por el proyecto actual que es de sus herederos esta constitución ¿no es cierto? que se mete a legilar mucho el útero pero que reparte el semen como quiere entonces yo creo que en eso digamos yo creo que Pinochet votaría sin duda que a favor hoy día Karim la cuña está buena Karim la cuña está buena y tenías una muy buena hablar recién que pasó muy peorita y quiero preguntarte a qué te refieres dijiste lamentablemente el congreso está lleno de hermosillas estamos hablando de los abogados hermosillas que hoy día está siendo investigado por un delito el delito de cohecho cohecho por pasarle plata supuestamente a lo público servicio expuesto interno a la comisión del mercado financiero si tú me dices que en el congreso está lleno de hermosillas tú tienes la obligación pública de denunciar ¿lo hiciste? por suerte que en cada intervención Karim ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿o es una cuña? no se ha denunciado no no tú Karim no yo y tengo denuncias en fiscalía respecto a cosas que se han dado a cohechos ¿a qué parlamentario? ¿a qué parlamentario hay acusados? no a situaciones a situaciones que se han dado a cómo se votan las cosas acá está lleno de amigos es cuña entonces acá está lleno de amigos como elegimos fiscal nacional por ejemplo Karim está bien pero es cuña ¿ah? es cuña no 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 es cuña solamente ¿cuál es la línea entonces? Pancho yo he denunciado cosas que han ocurrido en el congreso para que se investigue tanto a contraloría como a fiscalía respecto de cosas que van ocurriendo y que la vamos viendo de hecho este mismo hecho que hoy día da de Hermosilla ¿cuáles? hemos puesto los antecedentes ¿cuáles? hemos puesto los antecedentes de este, del caso convenio en este convenio hemos colocado las denuncias para que se logre investigar tanto siendo diputado también iniciamos comisiones investigadoras ahora el tema es que eso es distinto cómo comprobar los hechos pero me toca vivirlo a mí me encantaría y por eso yo creo que fracasan las cosas más allá de buscar si yo, no es cierto denuncio, no denuncio y se responde uno ve cómo se dan las cosas y uno ve a veces cómo se tuerce cómo se tuerce la voluntad la voluntad política ya, muchachos ya nos vamos a meter porque lo tengo en pauta el Hermosilla y Gay pero primero póngame lo que está sucediendo en Argentina el batatazo que ha dado internacionalmente y tengo invitado de lujo conectado ya desde Buenos Aires desde Capital póngame por favor Eugé esto dijo hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que sólo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios hoy retomamos el camino que hizo grande este país hoy volvemos a abrazar las ideas la libertad las ideas de Alberti ahí está Javier Milei en sus palabras frente a su triunfo tengo invitado internacional ha estado acá en el programa no ha dormido nada anoche estuvo de cachinge estuvo un poquito de fiestuqui pasó de largo ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros se ha metido como cuatro energéticas y está junto a nosotros destacado influencer comunicador en Buenos Aires Manuel Danan ¿cómo estás Emanuel? ¡Upa! ¡No! Bueno muchas gracias por recibirme solamente por ustedes porque el año pasado me han recibido muy cálidamente allí y pido disculpas por mi aspecto lo cierto es que baja un poco el volumen en la pieza atrás no dale es el teléfono vamos a estar un poco capaz cuéntanos un poquito Emanuel 11 puntos de diferencia nadie se lo esperaba las calles desbordadas ¿qué es lo que va a pasar en los próximos 100 días aproximadamente con Javier Milei? ¿cómo es lo que va a pasar en los próximos 100 días? acá en este país no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos 5 minutos esto en realidad trasciende a Milei trasciende a la elección al acto electoral es un es un poco un grito de la gente para sacarnos de encima al kirchnerismo ustedes lo decían hace un rato muy bien para terminar con con este llamado Estado presente que en realidad no ha hecho más que aplastarnos la cabeza a los individuos y y funcionando muy mal además funcionando muy mal prestándose por supuesto a la corrupción prestándose a a a a que se atornillen funcionarios en 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 lugares en donde no son aptos eh y bueno fue un grito muy fuerte en 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 las urnas hay que ver qué es lo que quiere la sociedad en los próximos 100 días en los próximos 4 años y y a quién más en realidad bueno hoy día se publicaron noticias desde Estados Unidos Wall Street saltaron las acciones de empresas argentinas que se que se trancen en Estados Unidos saltaron todas YPF todas así pegando muy bien otro de los anuncios que hizo Milley era cerrar privatizar los medios de comunicación cierto que dice que son unas unas figuras un poco disfrazadas de campañas de de sectores de turno qué te opinas de esas medidas que está instalando Milley privatizar YPF privatizar los medios de comunicación que en este momento lo maneja el Estado lo que sucede es que digamos estamos muy empobrecidos como para seguir sosteniendo eh empresas estatales que no funcionan es decir hoy tenemos un porcentaje de pobreza verdaderamente elevadísimo casi la mitad de los argentinos hoy son pobres entonces es ridículo que pensemos que tengamos que mantener a un canal de televisión que realmente no consume nadie que no mira a nadie eh frente a a a una situación en la que realmente perdón ¿no? lo voy a bajar voy a ponerlo con un ejemplo muy claro alguien podría pensar que un tipo con hambre un tipo que no puede comer tiene que pagarle el sueldo a un periodista de un programa de televisión que nadie que nadie mira entonces me parece que eso es un poco lo que la sociedad está entendiendo esto va más allá de si mi ley lo hace lo deja de hacer cuando lo hace digamos eh más de más de la mitad del pueblo ha entendido que no podemos seguir financiando empresas deficitarias empresas que no funcionan eh con con el dinero del pueblo con el salario del trabajador eso es lo que lo que el resumen de por qué se privatizarían ciertas empresas del estado a ver pancho pancho ruego te quiere preguntar algo le hacemos la última y lo liberamos ¿les parece muchacho? usted que era amigo emmanuel ¿cómo andá? ¿cómo estás? pancho querido saludo a la distancia oiga primero antes que todo mandarle un tremendo saludo a todos esos comunicadores en Argentina que se la jugaron por la campaña de mi ley a todos esos intelectuales que se la jugaron estoy pensando en ti estoy pensando en mate con mote estoy pensando en marque estoy pensando en laje estoy pensando en todos aquellos que pusieron su capital político para que Argentina pudiera salir del hoyo ¿cierto? pero primero las felicitaciones los lentes negros demuestran que parece que el carrete estuvo bien bueno ayer estaban celebrando hasta altas horas de la madrugada pero vámonos a la política porque acá acá se viene un gobierno mi ley ingresa sin mayorías parlamentarias ni en la cámara de diputados ni en el senado sin gobernadores va a tener una difícil tarea para poder conformar gobierno y va a tener que ver si puede cumplir con todas las promesas de campaña y yo recuerdo la conferencia que dio mi ley en Santiago en Chile hace un par de meses donde él decía que quizás el camino que debía seguir a Argentina era el camino chileno y ayer lo vuelve a decir lo vuelve a decir en su conferencia que acá lo que requieren es un shock donde la idea de la libertad la apertura de los mercados se puedan instalar sobre todo en un país como Argentina donde los mercados están bastante protegidos y las empresas están muy protegidas puede mi ley hacer ese cambio desde la política argentina o vamos a tener que esperar un plazo más largo ¿cuáles son las posibilidades reales de que un presidente libertario primer presidente libertario electo en el mundo lo dije yo ayer creo que así es pueda caminar hacia lo que es la apertura de los mercados de la Argentina ¿se da? mira es muy bueno lo que vos planteas Fancho porque yo creo que justamente ahí ahí es donde está la importancia de la alianza que se hizo recientemente con Macri nosotros de hecho en el año 2021 cuando vos recién nombrabas bueno nombrabas algunos creadores de contenido de comunicadores que apoyaron a mí no me gusta decir apoyar a mi ley apoyar a un político apoyamos las ideas y en aquel momento así obviamente bueno las ideas sentimos que estaban encarnadas por por mi ley confiamos en que hoy lo sigan estando cuando lo acompañamos a Javier en su incursión en la política tuvimos muchas charlas con gente del PRO Patricia Bullrich Waldo Wolf el mismo Macri más adelante porque creíamos justamente en esto que hoy ocurrió y que lamentablemente ocurrió de forma muy desprolija creíamos que tenía que haber una unidad de la oposición una unidad de la derecha llamémosle una unidad de los que pensaban de los que tenían ideas liberales ideas republicanas contra el kirchnerismo que en aquel momento además en un contexto absolutamente dramático cercenaba nuestras libertades con una cuarentena eterna con restricciones con la excusa del COVID unas restricciones repugnantes espantosas anticonstitucionales que después salió en la luz que ellos mismos violaban haciendo fiestas en la residencia presidencial que los argentinos pagamos impuestos y yo y trabajamos mucho para que esta unidad se dé desde nuestro lugar desde nuestro humilde lugar nosotros no somos más que creadores de contenido que comunicadores pero bueno al final se terminó dando esa unidad por la fuerza cuando parecía que volvía a ganar el kirchnerismo inexplicablemente incluso con sospechas en algunos sectores de fraude no doy fe de eso no lo sé pero se sospechó no lo estoy simplemente relatando es una cuestión se terminó dando esa unidad y hoy confiamos en que se reorganice el mapa político se está hablando prácticamente ya como si fuera un hecho que esta alianza de Macri, Bullrich y Milley hasta tendría un nombre y se llamaría Juntos por la Libertad y bueno se conforme como una nueva oposición y trabajen juntos para que sea posible llevar adelante las reformas que hay que que hay que llevar en el país y ojalá ojalá así sea Emanuel te damos las gracias por este contacto que estés muy bien te dejamos invitado porque tengo entendido que vienes luego a Chile tengo muchas ganas de ir y tengo muchas ganas de estar en ese panel peleándome con comunistas siempre obviamente con la palabra y discutiendo las ideas con las personas el año pasado la he pasado muy bien así que sin duda antes de que termine el año prometo ir cuídate Adam que estés muy bien muchas gracias y disculpen mi aspecto cuando lo estés vaya a dormir que estés muy bien Emanuel cuídate chao gracias que celebración que joda ya a ver Carlos Alberto antes de hablar a Adam a quien lo felicitamos y todo me gustaría responderle a Claudia Boone de que ella en esta forma critica el proceso y que estamos cansados y ninguna de las dos propuestas me quiere llevar al texto porque si no no básicamente no estaríamos en este proceso si no fuera por el octubrismo que ustedes promovieron no estaríamos en este proceso no estaríamos en este proceso si tratamos de hacer un golpe de estado en la moneda donde Mario de Borde reconoció que estuvieron a punto de tomarse la moneda no estaríamos en este proceso si es que ustedes no eran presionados Sergio Mico en el instituto de derechos humanos para que declarara que Sebastián Piñera violaba sistemáticamente los derechos humanos lo cual era absolutamente mentira no estaríamos en esto si es que ustedes por años insistieron en cambiar la constitución y nos metieron en esto lo único que hoy en día se está haciendo es tratar de dar solución una solución lógica coherente de acuerdo a una buena propuesta a lo que ustedes nos llevaron a todos los chilenos y hoy en día nos han empobrecido han atentado contra la educación contra la seguridad de las personas y Chile hoy es un peor país desde que ustedes están en el gobierno y promovieron todo esto ustedes le contesta y nos metemos un poquito tengo que volver a Argentina quiero revisar el tweet declaraciones de Chile es que quiero a ver decirle que pasa con el déficit habitacional qué pasa con el tema de la educación qué pasa con el tema de las pensiones son gobierno o sea no pero y ustedes también fueron gobierno pueden poner el IFE y no lo han puesto ¿por qué no ponen el IFE en el Congreso? ¿qué pasa? a ver aquí hay demandas de la ciudadanía que no vienen de este gobierno y este gobierno la han empeorado Carlos Alberto y este gobierno la han empeorado todas dime cualquier cifra que haya mejorado los problemas que estamos discutiendo hoy día y las contrataciones los problemas que estamos discutiendo hoy día querido Carlos Alberto no son de dos años no se generan no se generan en dos años se vienen generando desde hace mucho tiempo atrás entonces no vengas aquí a decirme que estos son problemas de hace dos años ¿no usted dice en dos años? de hecho el movimiento de ustedes viene hace mucho el movimiento estudiantil viene desde el 2010 y resulta que que he mejorado en la educación mucho tiempo entonces son demandas ciudadanas que las venimos discutiendo desde hace mucho tiempo ustedes agarran las demandas ciudadanas agarran la educación agarran todo a su beneficio hagamos una tregua después nos metemos de nuevo en el cruce entre Carlos Alberto y la Claudia me gustaría revisar algunos tweets Eugen ya lo adelantó un poco Carlos Alberto ah no lo adelantó Tomás sobre distintas personalidades políticos de Chile dos diputados pero este ya lo pusimos a hierbo usted tiene una fijación con la diputada Schneider Uge no 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 hay ninguna sorpresa nueva no ha escrito nada nuevo ya ponga otra a ver Mike Torsini ah tiene una arbolita pasó en Estados Unidos en Brasil y hoy lamentablemente en Argentina debemos cuidar nuestras democracias y ocuparnos del avance del odio en Chile debiésemos estar muy atentos al proceso de nuestros vecinos para evitar cometer luego acá los mismos errores un abrazo fraterno banderita de Argentina a ver está enojado el frente amplio con las elecciones ahí está triunfo de mi ley aparece la ministra o sea de gobierno Vallejo dice que relaciones con Argentina son clave y no asegura presencia como a ver a ver espérate un poquito todos los años los presidentes chilenos están en el cambio de mando cuando suma un presidente en Argentina porque es nuestro socio estratégico más importante porque es el país vecino a ver por qué entre empobrecedores se juntan y bueno así como esperamos sacar la plaga kirchnerista y en realidad toda la plaga socialista que azota Argentina por más de 100 años espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric tú me estás diciendo que esta declaración de Javier Milei estaría poniendo en jaque la figura del presidente Gabriel Boric y las relaciones a ver Tomás ¿qué opinan ustedes? debía decir el presidente no sé si lo ha llamado por teléfono lo llamó o tampoco sabemos ahora yo quiero decir una cosa yo voy a condenar las palabras de Javier Milei creo que con el presidente de la república pasa un poquito lo mismo que pasa con la mamá de cualquier persona uno puede hablar de su mamá como puede hablar de nuestro presidente pero no puede el presidente electo de una república ajena a Chile venir a hablar de nuestra máxima autoridad de esa manera se olvida Javier Milei que Gabriel Boric es nuestro jefe de estado y merece el respeto que merece nuestro jefe de estado Gabriel Boric en este sentido lo saludó por twitter entiendo era un saludo que es bastante formal no le puso ni el arroba no le puso ni el arroba está bien está bien no son amigos no tienen por qué serlo pero le mando el saludo yo quiero concentrarme de todas maneras en la reacción que han tenido los personeros del Frente Amplio los arbolitos y la izquierda porque la reacción que uno les ve es de miedo a no cometer los mismos errores ¿y cuáles son esos errores? los errores son comportarse como cabros chicos gobernando un país que no tienen los mecanismos ni las competencias para gobernar o sea lo que pasó ahora recién en el norte con los parlantitos estos que se suponen que por alguna razón van a humillentar a los inmigrantes también ver al presidente escabulléndose departamentos de distintas chiquillas en la mañana antes de que diga si termina no con ir a Canabán eso también da una pésima impresión y creo que ese es el tipo de errores que el Frente Amplio debería dejar de cometer si es que no quiere entregarle el poder a algún populista o a alguien que pueda ser de algún extremo como el que ellos perciben que es Javier Milei yo creo que siempre siempre más con países que estamos hermanados y lo vamos a estar siempre hay que tener las mejores relaciones más allá de quienes estén yo creo que Javier Milei responde a un fenómeno así como Boric respondió a un fenómeno de ir por fuera de los tradicionales Javier Milei responde al mismo fenómeno pero desde la otra vereda y yo creo que Javier Milei es electo más que por sus ideas a pesar de sus ideas yo creo que yo tengo una hija argentina y me toca verla constantemente yo creo que el abismo en que estaba el país yo creo que la gente piensa eso prefiero tirarme al abismo con alguien que puede pensar diferente pero que me puede entregar quizás un resultado diferente yo creo que pasa un poco eso ahora es desear que le vaya lo mejor posible fue una elección por lo menos contundente yo creo que acá hay un límite en el cual Javier Milei va a tener que saber desenvolverse que es el congreso por supuesto que si a cualquiera a cualquiera le gusta o no le gusta yo creo que uno cuando es presidente o tiene un cargo público su misión es establecer las mejores relaciones y Javier Milei va a tener en esto un congreso que no le responde ni por su lado de la derecha ni por el lado de la izquierda por tanto yo lo único que espero por el bien del país argentino es que no pase lo que pase en Perú o que se disuelva el congreso o que el congreso tenga que destituirlo sino que ojalá puedan avanzar José Pérez le quiero hacer una pregunta a José Pérez de las declaraciones que hace Javier Milei privatizar YPF ¿cierto? privatizar los medios de comunicación que hace el Estado o sea sacar un poco el aparato del Estado sacar tantos funcionarios del Estado y hacerlo más eficiente ¿cómo lo ven ustedes esos llamados esos cambios que quiere hacer Milei? Bueno primero cada país tiene su identidad y entendemos nosotros que en el rol del Estado en Chile eso lo vivimos en la dictadura civil y militar más de 700 empresas fueron entregar al mercado y hoy día tenemos esa asimetría de lo que dependemos de un salario y ese es mi rol digamos relevamos que el Estado es eficiente el problema está quienes tienen la conducción política cuando les toca asumir el poder político y quien se siente en la moneda está la prueba a la vista usted dijo el Estado es eficiente o deficiente estamos convencidos que es eficiente en tanto los que hacemos el día a día el trabajo en el territorio en Arica Parinagor en Magallán en Porvenir incluso en la Antártica Chilena en las zonas de las Islas alejadas hay un funcionario que cumple funciones en condiciones precarias porque está contratado por boleto honorario y en condiciones de renovación anual eso es el Estado a la foto actual tiene limitaciones porque son de arrastre estas políticas que nos han mirado también como es más eficiente el Estado el Estado en sí mismo si hay una exigencia tiene que ver con un componente ideológico que atraviesa también estas simetrías cuando se hablan de las zonas de confort y privilegio porque hoy día tenemos a la vista también cuando se dice que y se compara con los Estados mira el Estado en Argentina es terriblemente perverso hay un subsidio para los menores ingresos para la gente que está en la calle existe como Estado el problema es que hay personas que se aprovechan de llevarse el Estado para la casa pero esta figura del Estado dueño de las empresas dueño de los medios de comunicación veremos el caso por ejemplo no sé Codelco que está allá de 20 mil millones de dólares una locura porque tenemos tenemos un margen un rayado un rayado en la constitución que hoy día nos rige que es de la dictadura y que dice hasta aquí no vas a poder llegar al Estado el Estado es subsidiario por lo tanto entra a la empresa tenemos el caso de los compañeros de Vialidad lo conocen se licitan pero usted va a votar en contra para que siga esa constitución es decir bueno es lo que tenemos hoy día a la vista desde el punto de vista no nos representa esa constitución que hoy día nos rige porque nos arrincona incluso insiste profundiza las brechas la desigualdad pero la nueva constitución dice un Estado social y un retiro de derechos pero quien depende de un salario quien depende de un salario eso es como hablar en el espacio lo que requiere decir cuándo va a tener claridad de tener trabajo decente progresión en su desarrollo humano que aquí no se habla de educación para que no llegue el narco a las poblaciones tiene que haber una presencia fuerte que la educación que aquí los panelistas que están al frente tuvieron de privilegio es el mismo estándar en la Pincoya en la Pintana en las zonas más remotas de nuestro país eso debe ser un estándar una dificil no dependiendo del profesional que se le paga quemado eso es un nivel de exigencia importante que el Estado compró un rueda trate que vamos a predicar al muchacho no, no, me refiero porque es la educación no es el perico donde tú nazas porque hoy día no, la educación a ver, a ver, a ver la oportunidad de educar muteamelo a todos muteamelo a todos muteamelo a todos están todos muteados están muteados José están todos muteados McFrey está muteado están todos muteados Eduardo don José yo soy orgulloso don José yo soy orgulloso hijo de la educación pública estoy en el Colegio Santa Cruz de Victoria soy hijo de la educación particular solucionada como el 54% de este país lo que quieren los chilenos es poder elegir dónde educar a sus hijos ya sea en el sistema público en el privado ¿cuántos alumnos tenías en tu curso? 37 alumnos en la sala buen número pregúntele ahí en el colegio en la pintada pregúntele a usted que dice que el Estado es eficiente pregúntele a usted que dice que el Estado es eficiente a las personas en San Bernardo que el otro día estaban esperando más de 60 personas en un CESFAM y habían 12 números para poder atenderse porque la ley de amarre tiene restricciones presupuestarias si es el Estado es eficiente pregúntele a la gente que está con deficiencia habitacional si es el Estado eficiente el Estado no es eficiente hoy día en Chile lo acabo de señalar no es eficiente hoy día en Chile y no es eficiente no solamente el Estado es eficiente el Estado son las personas porque tiene la responsabilidad política de dar una orientación para el bien colectivo para el bien común no para de chingir y profundizar la brecha a ver que termine cretón a ver que termine cretón la estructura completa del Estado hoy día es eficiente y por eso se requiere modernizar el Estado lo que se viene hablando de hace mucho tiempo y que todos hablan de modernizar el Estado pero todavía no vemos ningún resultado concretamente ¿cuánto es el laboral del Estado? ahora es muy general es muy en el aire concreto ¿cuánto es la fuerza laboral del Estado? completamente ineficiente ¿cuánto es en relación a la fuerza laboral en Chile? díganme usted ¿cuánto es? en menos de 10% José, necesito que termine a ver Eduardo después voy contigo Claudia que termine Eduardo su idea a mí lo que me causa curiosidad volviendo a Argentina aunque Gonzalo dice muchachos, muchachos espere un poquito a ver Eduardo termina volviendo a Argentina aunque Gonzalo dice no estamos yendo a Argentina etcétera ¿saben cuál es la mejor forma de volver a Argentina? con las personas del frente si a ustedes les gusta el modelo argentino les gusta el modelo que empodreció al 40% de la población argentina les gusta el modelo que llevó miseria y ese modelo ese modelo ese modelo ese modelo que a ustedes les encanta en Argentina que les gusta el kirchnerismo que les gusta el socialismo dignidad pregúntale a los argentinos por la dignidad ¿hay alguien más digno hoy día desde que nos quemaron el país? a ver, a ver Claudia Puy a ver muchachos muchachos ordenémoslo un poquito me encanta me encanta que debatan que se agiten que se acaloren pero necesito que Claudia yo habla por favor tuve la suerte de ser vicepresidenta de modernización del estado también acompañando al compañero José Pérez también en su mandato anterior en la ANEF y una de las grandes a ver los funcionarios y las funcionarias públicas hacen mucho en el sector público con los escasos recursos que se les asigna el senador Bianchi está discutiendo el presupuesto de la nación y es escaso para las grandes necesidades que tienen que cubrir la salud pública el 15% de la población de Chile se atiende por ISAPRE y el resto 18 millones y el resto es FONASA y cuánto senador cuánto es el presupuesto que se destina en salud para el sector público ínfimo para atender ínfimo para atender a la población que se requiere los funcionarios y las funcionarias públicas hacen lo que pueden con esos recursos el tema es cómo eficientamos eso también tiene que ver con el nivel con el nivel de con la colaboración del público privado pero cuando tú les contras que se les murió una guagua porque no fueron capaces de llamar la clínica se tienen tir la asociación civil cuando tú contras cuando tú no mutealos 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 todos muteados claudia claudia está muteada está muteada ya termina ahora cuando tú le compras a la clínica las condos una prestación de servicio tú sabes cuánto es el sobreprecio que pagas averígualo y de ahí hablamos de negocio ahí hablamos de codicia pagas un sobreprecio porque le pagas la utilidad a la clínica en los casos de urgencia extrema se justifica pero la utilidad estás pagando la utilidad quiero aprender muchachos aguantemos un poquito tengo que pasar al marketplace de Sin Filtro tengo que salvar a los auspiciadores a la familia Sin Filtro vive en un lugar privilegiado de Santiago y mejora tu calidad de vida parque alto barnechados un nuevo estilo de vida en un lugar diferente para ser familia y amigos en un entorno seguro y en un exclusivo condominio de la comuna de lo barnechea atención promoción Sin Filtro últimas unidades tres dormitorios dos baños y balcón a un precio insuperable 4.700 uf más información en www.altobarnechea.cl y ojo ellos te tramitan el crédito lo hacen todo tú vas te gusta la casa listo ellos hacen todo Lolo Car es la plataforma que facilita el arriendo de auto entre personas si tienes un auto que no usas todo el tiempo conviértelo en una fuente de ingresos adicionales al subirlo a Lolo Car o si lo que buscas es una forma flexible de movilidad sin tener un vehículo en Lolo Car encontrarás todas las opciones al alcance de tu mano ya sea quieras monetizar tu auto o moverte a tu ritmo con Lolo Car todo es posible descarga la app y únete a la comunidad y únete a la comunidad Lolo Car monetiza y muévete como quieras ah como no si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora mis amigos de Factotal pioneros en Factoring y Leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios en estos tiempos y para ti que sufres de miopía astigmatismo o hipermetropía y el uso de lentes son un problema diario en Red Laser tienen la solución agenda ahora una evaluación gratis en www.redlaser.cl y dile adiós a los lentes con los especialistas en cirugía refractiva en Santiago Talca Concepción conoce más www.redlaser.cl redlaser 20 años junto a ti y como no un clásico de la casa ¿Sabías que hoy la gestión de personas es digital? Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWork toda la información de tus colaboradores en un solo lugar registro de asistencia solicitudes firma electrónica y mucho más ahorra tiempo y dinero con PeopleWork Únete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una única plataforma con mis amigos de PeopleWork tienen un software increíble cámbiame la música por favor teniente despierta tu felicidad con el nuevo café de Marley Coffee Wake Up and Live un café 100% natural mezcla de selectos granos con notas frutales y dulces aromas Wake Up and Live te invita a salir y hacer eso que amas encuéntralo en supermercados y puntos Marley Coffee más información en Marley Coffee punto CL un saludo a Robertito y al papá fanático nos ve desde China cuando supo que no estábamos se quería morir el señor así que un saludo a todos ellos ya Eugen ah espérase Carlos Alberto quería decir algo muy breve no no la verdad es que cuando lo escucho hablar de los privilegiados y hacer esa esa distinción para siempre catalogar la verdad es que fuera de ser una cuña la verdad es que es bastante hipócrita porque resulta que quienes no gobiernan no vienen muchos de colegios públicos presidente ¿de dónde viene? ¿de dónde viene lo Gonzalo Vinter? ¿de dónde estudian los hijos de Atria? también de privilegiados o sea esa es la hipocresía más grande que hay y también cuando hablan que los recursos muchas veces no alcanzan les recuerdo que este gobierno que tienen ahora que es el gobierno que ustedes apoyan resulta que se roba más de 30 mil millones a través de las fundaciones una teletón completa es bastante difícil que los recursos funcionen y alcancen y lleguen a la gente más necesitada cuando son ustedes los que están robando y llevando la plata para la casa es una falta de respeto cuando interpelas a los funcionarios y a las públicas es una falta de respeto porque hay que recisar las fundaciones son de carácter asignadas por privada que este estado subsidiaria permite licitar porque terceriza externaliza y privatiza como no es no es garante y tiene poca dentadura para fiscalizar y exigirte una boleta en garantía lo que hace el periodo es pedir 50% de anticipado eso nosotros lo condenamos el llevarse al estado para casa es condenable aquí es la quebrada aquí antes y ahora y después lo que tú estás diciendo tú no mezclas el gobierno con funcionarios funcionarios de la carrera ustedes si son fundaciones y si aquellas personas hicieron fundaciones para defraudar al estado esas son las funciones que crean las fundaciones no somos gobiernos los gobiernos pasan y los funcionarios que quedamos quedamos condiciones precarias somos trabajadores del estado de chile pueden haber gobiernos más cercanos más relejos y también conocemos los puntos de aire de quienes cuando dicen y levantan la voz mira yo me hago cargo del camino conectividad los 57 kilómetros entre Marmaseco y ahí está el camino ¿por qué? porque las empresas quiebran 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 porque no tienen capacidad de contratar más mano de obra porque los costos subieron que se yo pero requieren el 50% de la boleta y la administración directa de los compañeros y compañeras de vialidad se hace invisible y ahí tienen que estar reparando con pocos recursos porque el balance estructural que ustedes son expertos quiero llamar un poco al respecto dicen ustedes y nos tratan de ladrones yo por lo menos si hay alguna acusación que sea formalmente porque eso yo creo que es más que una ofensa por lo menos yo no acaban de hacer lo mismo en el Senado diciendo que había muchos tienen el Senado pero yo creo que la libertad para tratarnos yo creo que tiene que ser dentro del margen del respeto entonces por lo menos y además yo tampoco soy una persona pro gobierno entonces yo quisiera llegar un poquito a la calma al respeto es al gobierno cierto el Frente Amplio Partido Comunista Socialismo Democrático lo que no te puedo dejar pasar José es cuando tú dices es que falta diente por parte del Estado para poder fiscalizar y tú lo mismo lo dijiste recién por ejemplo la inexistencia de boletas de garantía te la compro ¿quién tomó la decisión? de no exigir la boleta de garantía José ¿quién la tomó? ¿quién la tomó? ¿quién la tomó? ¿quién la tomó? José la tomó el gobierno de Chile desde la ley de presupuesto impulsado por Javier A. Martínez directora de presupuesto viene de arrastre una política que es de arrastre es de arrastre y la responsabilidad política es mejorar la política pública porque nosotros es el responsable no es el responsable mutame 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 a los gobiernos ya se está portando no José José la va a poner a María José ¿no está dejando hablar José? le está diciendo algo pero que él termine y usted le responde porque si usted se monta sobre él no se entiende nada te la vuelvo te la vuelvo a replicar el problema que tuvimos respecto del caso de fundaciones que yo no estoy atacando a ti tampoco a los funcionarios estoy atacando políticamente a los que tomaron las decisiones que son los muchachos del frente amplio ¿por qué? porque modificaron la ley de presupuesto de la nación porque a través de la dirección de presupuesto Javiera Martín y compañía eliminaron la puleta de garantía eliminaron la obligación de rendir cuentas eliminaron los tiraños de antigüedad ¿quién tomó la decisión política? el gobierno el gobierno entonces si tú quieres defender lo indefendible está bien pero seamos honestos pero José dice él defiende a los empleados fiscales a los funcionarios porque los gobiernos pasan ya la pasuare lo que pasa es que hay que separar hay gente que estudia para trabajar en el estado en eso se especializaron y son personajes que están toda la vida trabajando en el estado porque toda la vida se estudiaron para eso no pueden trabajar en el sistema privado porque estudiaron para el sistema público el tema aquí es cuando alguien estudia para el tema privado y empieza a pasar como dice ella máquina y es un operador político dentro del estado eso es por ejemplo ahí hay un buen ejemplo de parte de Pancho pero mira no todo es privado aquí tanto del estado como del privado yo a lo menos pienso que no todo debe ser privado y no todo tiene que ser estado pero en el tema en el tema de los privados ojo que también el privado hace lo que quiere porque no hay una fiscalización hay que pasó ahora pero qué pasó ahora mira pero pero mira qué pasó ahora con el tema de la ISAPRE hay sentencia ejecutoriada de parte del tribunal para que ellos no le cobren a los ciudadanos y qué hicieron le cobraron a todos los ciudadanos igual y ahora resulta que tenemos que hacernos cargo de ellos hay abusos del privado o sea aquí no todo privado y no todo estado pero hay abuso del privado y como el estado también se pierde la plana o sea hay un equilibrio José, espere aguanta un poquito aguanta un poquito Claudia, aguanta un poquito José José usted está defendiendo a los empleados fiscales José aguanteme aguanteme un poco muchachos ayúdenme Claudia, ayúdame Claudia, si la próxima semana viene no se preocupe José usted ¿este es su gobierno? el gobierno no es su gobierno ¿sí o no? los gobiernos son contrapartes en este rol somos contrapartes yo tomo la decisión como ciudadano en la urna al elegir un gobierno yo estoy acá mandatado por la confederación sindical la agrupación ¿es su gobierno o no? el gobierno nos representa tiene más cercanía en algunos temas que tienen relación con el desarrollo laboral con la profundación digamos de avanzar en un trabajo decente en general y por supuesto en particular lo que hacemos nosotros en esta relación de contraparte no somos amigos y enemigos somos contrapartes y lo que hacemos es el mandato de quienes nos eligen no solamente mirando el tema corporativo mejor el salario mejor desarrollo laboral mejor capacitación mejor egreso desde la fuente laboral es también mirar cómo está la ciudadanía nosotros ejecutamos los principales yo escuchándolo poco yo lo siento más borista usted no más borich lover yo soy dirigente sindical por supuesto no voy a votar por el candidato de las panelas no puedo votar porque se distancia ¿de qué? del rol de quien dependemos un salario porque hay que tener el centro de quien dependemos un salario si no tenemos un sueldo asignado a un contrato regular permanente clarito pues esté por escrito con un desarrollo natural y después tengamos claridad de cuál es la función pública que ejercemos porque tenemos que ejecutar la función pública hoy día estamos frustrados cuando llegamos a los cerros de Antofagasta ¿quién llega? justamente a las fundaciones las fundaciones que históricamente este estado subsidiario ha profundizado entonces llega el privado y el privado ¿qué es lo que dice? yo voy a hacer lo que no hace el estado porque eso dice la constitución yo voy a cumplir en los caminos de conectividad entre también puestos Cisnes y Puyuhuapi ahí están los cambios de cotado ahí está la franja de empresas que se concesionaron que ganaron recursos pues la ley de quiebra que estamos en este país dice yo me voy a ganar de quiebra cambio el rol la figura del nombre y el ronji y soy capaz de ya me estaba la cara entonces, Peter, José José, pero entonces los contratos están mal hechos no, eso es lo que pasa que es el diseño político que tiene por eso que el debate tiene que ser también político-alórico esto tiene que ser asociado a los valores ya quedó claro Euge, tú querías ¿qué querías? ¿con qué querías ir? ¿se puede asustar? ah, un par de encuestitas sí, salieron salieron encuestas salió, bueno, el CEP que es una de las encuestas más prestigiosas por el tipo de metodología el tiempo que hace la encuesta salieron datos de eso espacio público también hay encuestas y después nos metemos al proceso de la constitución está todo mezcladito a ver, póngale a ver, ahí está ahí viene cortado CEP políticos mejor evaluados el de abajo CEP 62% upa 62% aún no decide voto para el plebiscito un 29% dice que de ganar el Encontra es mejor que se elija otra asamblea como a ver a ver a ver a ver lo voy a leer de nuevo 62% aún no decide su voto para el plebiscito ok un 29% dice un 29% dice que de ganar el Encontra es mejor que se elija otra asamblea ya a ver ¿qué otra más tiene? ¿se es el 29% de las personas de Ingeniería? a ver sí sí 27 tras la definición del PPD de esperar al 2030 las posturas de los partidos ante un tercer proceso constitucional cerrar o no cerrar el proceso a ver senador Bianchi esto se cierra no va para más o sea no hay viabilidad quienes dicen que esto se va a eternizar no hay viabilidad porque en el congreso no se va a dejar pasar un nuevo proceso yo creo que en algún momento ¿pero hasta el 2030? sí pero Quintana no es quien decide entonces yo creo que no hay viabilidad en el congreso primero para un tercer proceso quizás en algún momento de la historia la gente lo querrá y se levantará porque tampoco vamos a eternizar algo que obviamente ninguna constitución es eterna pero yo lo que creo y siempre lo he dicho las encuestas son sabrosas pero para mí hoy día no responden a una realidad y yo le diría a los partidos que se sentaron juntos para hacer el primer proceso como este proceso cállense porque lo que están haciendo hoy es yo creo que darse una vuelta que es un poco inentendible cuando primero le salvan el pellejo Piñera después Boric insiste en un proceso que no tenía ninguna ninguna viabilidad estaba mal parido de un principio por tanto yo creo que hoy día todos estos personajes cada vez que hablan lo único que hacen es manchar más el proceso yo creo que hoy está cerrado esto creo sí por cierto que gane una opción u otra va a haber un proceso en el parlamento ya sea para la acomodación de una nueva constitución o para ciertas modificaciones que es necesario hacer a ver Eduardo a confesión de parte ¿por qué dice listo usted? porque eso es lo que está lo que pasa es que el senador no puede terminar de trabajar porque no le guste hay una parte en la que el senador tiene razón que tiene que ver con la rabia con el cansancio que hay yo soy de los que votó orgullosamente rechazo en la entrada rechazo en la entrada me la jugué por el rechazo salía dimos la pelea para que ganáramos el 4 de septiembre pero ahora también voy a votar orgullosamente a favor ¿por qué? porque esto de que se cierra el proceso es mentira de todas las mentiras que andan dando vueltas la más grande la mentira más grande es que el gobierno va a cerrar el proceso si es que gana el en contra nos notificó el senador Quintana dijo que iba a meter reformas constitucionales ahora se echa un poquito para atrás y dice no, no, no nos vamos a meter reformas constitucionales hasta el 2030 hasta el 2030 entonces el 2030 las metemos 6 años más el partido comunista ya dijo que quería una nueva asamblea y que el proceso siguiera que el show continuara entonces no seamos ingenuos si es que gana el en contra esto va a seguir y va a seguir con reformas constitucionales o va a seguir con un nuevo proceso o va a seguir de la forma que la izquierda crea que es más conveniente porque no seamos ingenuos no seamos ingenuos no seamos ingenuos ustedes creen que por arte de magia ahora al panel de al frente les gusta la constitución vigente ustedes creen que realmente se compran que ahora es la constitución de Ricardo Lago pero por favor la mentira más grande que han dicho de todas las que han dicho porque vaya que se han dicho mentiras nosotros de hecho lanzamos desde la UDI una página para contra la fake news que es nolescreemos.cl que llaman un contador incluso de mentiras para que la puedan visitar pero la más grande de todas la más grande de todas inicia la arruga en la cara es decir que esto se cierra si es que ganan el contra esa es la mentira más grande de todas eso es desconocer cómo funciona el congreso cómo se compone y están tomando una actitud absolutamente de víctima igual como lo hizo la otra vez el apruebo no hay hoy día cómo meter en el congreso una nueva constitución no está por lo menos en este gobierno en el que viene yo creo que eso está cerrado para ambas opciones pero si reformar la que está vigente pero aún así si hubiesen reformas yo creo que el proceso va a ser más largo para instalar las instituciones que tienen esto y obviamente el congreso no se va a congelar el congreso no se va a congelar porque le molesta el congreso tiene que hacer modificaciones porque el proceso no se cierra con un texto u otro el proceso se cierra mejorando las condiciones de vida de la gente y mientras la gente tenga dudas pendientes mientras las pensiones sigan siendo miserables mientras la educación siga siendo miserable mientras la salud no está a la altura obviamente que el congreso tiene el legítimo derecho de hacer las modificaciones que tiene que hacer le gusta el señor o no le gusta el señor toma el win a mi me pasa algo distinto probablemente mi figura acá es un poco diferente de las que están en el panel yo a diferencia de Eduardo y de Carlos Alberto yo voté a favor en el plebiscito de entrada y voté rechazo en el plebiscito de salida en el pasado y lo voté así por la siguiente razón porque Karim y Claudia Punt tienen razón efectivamente tú Karim acabas de decir que el congreso está lleno de hermosillas o sea está lleno de delincuentes yo no creo que esté lleno de delincuentes sí creo que está lleno de gente que tiene sus propios intereses y que la verdad es que llegar a acuerdo y legislar por el bienestar del país está dentro de sus últimas prioridades Claudia tú dijiste que existe un déficit habitacional pensiones demandas ciudadanas ampliamente sentidas hace mucho rato estas cosas que muy bien identifican quienes están ahora al frente nos llevaron a un estallido social en 2019 nos llevaron a un proceso constitucional que lamentablemente fracasó ¿por qué? porque trataron de pasar máquina por arriba pero resulta que ahora aquellos mismos que de manera adecuada identificaron la necesidad de una nueva constitución por la crisis institucional profunda por la que está pasando el país resulta que se les olvida y te dicen que todos estos problemas de alguna manera mágica por supuesto se van a resolver si es que rechazamos esta constitución yo les vuelvo a preguntar ¿qué ofrecen? si es que este texto se rechaza si no hay solución este texto si bien no es perfecto ofrece avances clarísimos en sistema político en base de la institucionalidad en derechos fundamentales ¿cuál le gusta? ¿cuál le gusta de los que está nombrando así en específico? mira el estado social y democrático de derecho es una realidad el principio de responsabilidad fiscal es una realidad el principio de progresividad de los derechos sociales es una realidad las normas de paridad que promueven participación de las mujeres en forma igualitaria son una realidad el capítulo completo de protección del medio ambiente es una realidad nada de eso está en la constitución actual el rediseño del tribunal constitucional que hace más difícil que una norma de aborto libre se declare inconstitucional en la nueva constitución que es la vigente también es una realidad y todo eso lo pasan por arriba porque vamos a rechazar y de alguna manera todo esto se arregla eso es mentira es humo los cambios profundos para poder desarrollar las grandes transformaciones que Chile hoy día requiere necesitan de redistribución en el ingreso para recaudar mayores impuestos ¿y cómo la se trata con el liberalismo económico que plantea esta nueva constitución ¿dónde está ese liberalismo? hoy día no vamos a poder recaudar mayores ingresos por tanto no vamos a poder lograr los avances en derechos sociales es justo en contra en contra en contra en contra por supuesto que sí el Estado funciona con los impuestos ella dice que si se recauda más se soluciona todo el país cada vez recauda menos lo único que le ha dado de buscar es subir más impuestos porque hay gente para sacarle más a la gente hay gente que es eso escúchame escúchame que termine que termine Carlos Alberto ¿me puedes escuchar? ya ya a ver mutea mutea resulta que si el país no crece nadie se está escuchando nadie se está escuchando están todos muteados estamos sin filtro día lunes Carlos Alberto termine con su idea por favor que resulta que como va el país y como ha ido el último tiempo cada vez hay menos crecimiento si el país sigue en esta tendencia en donde estamos creciendo menos hay menos que pero escúchame hay menos que recaudar y si hay menos que recaudar si a ustedes como que les encanta subir los impuestos la torta va a ser mucho más pequeña por ende no van a tener plata resulta que lo único que están es lo único que están logrando con la constitución actual cuando más creció Chile en 1990 si y cuando empezaron a pasar máquina la constitución que no rige el país empezó a cerrar aguanta un poquito la paz suárez dice la paz suárez dice que más allá de subir impuestos son los mecanismos para recaudar tú te refieres a evasión hay mucha evasión o sea el caso de Hermosilla él lo que hacía era que todos sus clientes no pagaran al servicio de puestos internos lo que debían o sea ahí y hay abogados que se dedican a eso de por vida y puestos internos de manera mucha arbitraria toma la decisión de no cobrarle el impuesto a las grandes empresas pero si pero perdón esa es una cosa y lo otro es el comercio ojo tenemos mucho comercio ambulante que no paga impuestos las calles están plagadas es para allá y es para acá por eso pero es para allá y es para acá porque las empresas grandes también están pagando abogados para no pagar impuestos esto es para allá y para acá hay un problema con el mecanismo de recaudación de impuestos para mí es una ingenuidad yo encuentro toda la razón Chile carece de crecimiento económico pero pensar que la constitución le va a brindar a Chile un crecimiento económico yo por lo menos da estabilidad da estabilidad si tú construyes una casa la constitución que nos rige ahora que le han dado por todos lados los cimientos todo lo que construyas tarde o temprano se va a caer porque resulta que los cimientos están mal porque le han dado la constitución completa y la dejaron habilitante con los cuatro séptimos lo que estamos proponiendo lo que se propone es partir de abajo con pilares sólidos en donde todo lo que se construya se mantenga en el tiempo puede que demore es verdad puede que no solucione es verdad muchas cosas pero resulta que es un buen cimiento para poder sacar yo creo que más allá de la discusión ayúdenme un poquito Pancho Rego necesito que todos hagan primero que bueno que estemos entrando en la discusión de fondo y no en la discusión que tenemos hace alto tiempo del 142 de que el plebiscito se acabó muchachos criterio de realidad y el criterio de realidad es que Chile hoy día tiene que decidir entre dos textos constitucionales la constitución vigente y la constitución que nos propone el consejo constitucional el 17 de diciembre lo que hay que determinar es si esa constitución que se nos propone el 17 de diciembre es mejor o no que la constitución actual donde está la crítica de la izquierda con el texto que nos propone el consejo constitucional donde está la crítica del partido comunista del partido socialista la crítica que levanta la Claudia donde está de verdad la molestia de la izquierda con este texto en particular es que consagra la libertad de elección señora es que en materia de salud se consagra la libertad de elección con entes estatales y privados es que en educación se garantiza la libertad de elección entre colegios particulares subvencionados colegios particulares y colegios estatales es que en materia de pensiones se garantiza el derecho de propiedad sobre los ahorros prisioneros con la libertad de elección del cotizante esa es la verdadera molestia de la izquierda en este país la molestia es que ellos quieren un estado interventor ellos quieren un estado socialista ellos quieren el estado que pase por sobre las decisiones de la familia ellos quieren el estado argentino ellos gozan con el estado argentino ellos ya están sufriendo mutea 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 voy a soloar a mis auspiciadores cada día que pasa se pone más caliente el debate sin filtro aquí es donde te tienes que informar para saber cómo votar adelanto que el domingo se viene bomba se viene bomba el domingo momento marketplace tengo que soloar a mis auspiciadores un cliente no te pagó ya no te contesta en el teléfono es momento de recuperar tu dinero con la ayuda de cobranzaonline.com ingresa a cobranzaonline.com sube tus facturas vencida y ellos se encargarán de recuperar tu dinero ingresa ya y regístrate gratis en cobranzaonline.com que más tenemos pasita por favor tu casa merece el cielo pero el mejor sky panel de revestik panel cielo anti humedad antitermita 100% impermeable retardante del fuego y testeado para darte la mayor seguridad en todos tus proyectos ya lo sabes la mejor manera de encielar de forma rápida y efectiva es sky panel de revestik revestik.cl piensa inteligente construye inteligente y mis amigos de regestock.com encontrarán la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado los asesores expertos de regestock.com te guiarán en la elección de tu próxima inversión así como en el proceso de tu crédito hipotecario escrituración y administración más de 2.000 clientes respaldan el trabajo de regestock.com pide tu asesoría costo cero en triple W regestock.com y comienza a proteger tu futuro y el de tu familia los amigos de Pasuares necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo y sin moverte a tu escritorio bueno LIA Global es tu solución desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento donero logística y transporte distribución y seguros de carga LIA Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl y olvídate para siempre de llevar el auto al mecánico agenda ahora en autoexperto y ellos se encargarán de solucionar todos los problemas de tu auto ocupa tu tiempo en lo que más te gusta agenda online la mantención de tu auto la revisión técnica lavado a domicilio y muchos otros servicios más conoce más en www.autoexpertos.cl y tu teléfono aquí está cómo no este es el Motorola Razer 40 Ultra una verdadera joya una gema de la tecnología tiene la pantalla externa más versátil y grande en un plegable puedes ver más y hacer todas las actividades importantes sin necesidad de abrirlo corre en todas tus aplicaciones favoritas y puedes jugar en la pantalla externa con una frecuencia de actualización de estas 144 Hz y más de mil millones de tonos de colores reales compra el tuyo en Motorola.cl con un descuento adicional usando el código moto sin filtro tienes que digitar el código moto sin filtro y te llevas una maravilla como esta mira como suena ya tenemos más encuestas ¿no, Eugé? a ver no, hoy día hay muchas encuestas hoy día ahí está temor a la delincuencia fíjese que ayer el director ya nos dejaba tranquilos pero veamos ¿cuánta preocupación tiene usted de ser víctima de un delito? el 2014 por ejemplo estaba en un 63% ¿cierto? el ser víctima de un delito 2023 se duplica a ver 2023 84% del 2014 al 2023 84% la preocupación que tiene usted de ser víctima de un delito las razones ¿qué dice la gente? razones por las que la delincuencia es más violenta bueno aumento de la inmigración después los tribunales de justicia y la fiscalía no funcionan carabinero no tiene las atribuciones aumento de bandas narcos aumento de pobreza y otras no saben ¿y la última? a ver ¿qué dijo la ministra Tová? llegó del norte ¿cierto? ya ¿y cuántos parlantes dejaron puesto? ¿un parlante? ah estamos bien entonces nos quedamos tranquilos Tová Tová descarta una situación desbordada no está claro está claro que lo descarta si fue a poner un parlante por la situación desbordada por la delincuencia y reconoce que se evaluó decretar estado de excepción en la región metropolitana ahí está la ministra del interior Carolina Tová búscame Euge búscame también cómo han caído a la aprobación de todos los ministros de la CEP porque están todos en el piso porque lo que están diciendo no está funcionando están todos en el piso ya ahí tenemos ciertas declaraciones de la ministra Tová a ver sobre esto sobre esto mismo o sea por algo se ha hablado de que esta es la constitución la propuesta que se está aprobiendo es de la seguridad en donde genera una serie de innovaciones pero ¿puedes dejar hablar? pero cambia el discurso pero estoy hablando ¿es el tema que estamos hablando ahora o no? si el 84% tiene miedo de ser víctima de delitos y ustedes lo que hacen ustedes lo que hacen es vetar leyes como la usurpación en el Congreso entonces no venga acá con un doble discurso si los que se han opuesto a la ley en materia de seguridad son ustedes ustedes son los que han yo entiendo yo entiendo que a ti te moleste Claudio que nosotros hablemos de seguridad porque a usted le molesta el orden le molesta el orden le molesta que haya ley que se respete la ley a usted le gusta visitar Temucucú y le gusta indultar delincuentes solo quería poner el punto de que solo quería poner el punto de que esta constitución ayuda mucho en todo lo que es la mayor preocupación de los chilenos que es el tema de seguridad junto también con poner una defensoría a las víctimas que hoy en día no existe y también junto con cambiar el sistema político para que se lleguen a acuerdos para poder trabajar en todo lo que se está hablando Carolina toda su amiga ¿no? no, que me da risa que el gobierno piense que va a poner un parlante y que los militares son pájaros y van a salir volando ¿no? es como absurdo una medida súper estúpida ¿no? yo creo que la gente y creo interpretar a la gente con lo que voy a decir pero yo creo que a mi sector político le va a molestar pero yo creo que debería evaluarse el tratado del desminado el tratado del desminado de fronteras yo creo que a lo mejor hay que evaluar algunas cosas que a lo mejor en su momento explíquelo explíquelo en fácil a la cámara uno el tratado del desminado a ver explíquelo claro es que nosotros en este país nos adherimos a un tratado internacional para desminar los pasos fronterizos y eso fue en los 90 ¿no? y claro y lo hicimos bajo otro contexto cuando Chile era un país de paso para un migrante ¿no? hoy día Chile es un país de estadía y esto o sea todo ha cambiado yo esto que te estoy diciendo es lo que a mi me plantea la gente en las ferias en los persas estuve en la vega el fin de semana por mi trabajo y la gente en la vega ya no da más con la migración la persona el carrito que anda vendiendo café y té por toda la vega hoy día todos trafican y la gente te dice yo camino por la vega y la gente me dice Paz mira esto esto otro entonces uno empieza a mirar que ya no puedo ir a comprar a la vega a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana como lo hacía antes porque el tren de Aragua se tomó las noches en la vega ahora entonces cuando tú empezás a darte cuenta de ese tipo la gente en la vega empieza a comprar de día el comerciante el que hay gente de la feria ya no puede ir a trabajar a las 2 de la mañana como era lo normal la gente de la feria va a esa hora ya no puede hay horarios nuevos producto del tren de Aragua y tenemos la comisaría de independencia a la vuelta de Antonio López Bello y no pasa nada entonces puede que sea impopular para mi sector decir lo que acabo de decir pero la gente me ha propuesto por qué por qué no volvemos a minar la frontera o sea que se vayan todos que se vayan todos los que vienen a delinquir que se vayan a delinquir que se vayan a delinquir que se vayan a no pagar impuestos también porque hay otro robo al Estado que se vayan ojo del problema de inmigración porque yo concuerdo contigo esto no es un problema solamente de Gabriel Boric es un problema que se viene arrastrando pero no proponen solución la propuesta de la nueva constitución dice que se vayan todos los que vienen a delinquir que se vayan todos los que entren de manera ilegal al país en el menor tiempo posible eso es un avance eso es lo que quieren los chicos precisamente para recuperar sus barrios yo creo que hoy día no solo que hay que controlar la migración no solo que hay que controlar también los temas que tienen que ver con delincuencia también tenemos que preocuparnos sobre inteligencia financiera y todo lo que tiene que ver con lavado de dinero hay que controlar el narcotráfico y en eso también hay sectores que se han opuesto históricamente a eso entonces el tema de la delincuencia lo tenemos que mirar de todas las aristas de manera punitiva pero también de manera proactiva y no solo reactiva y en eso todos los sectores tenemos que hacer una autocrítica y mirarlo de manera integral cuando vemos el tema de la educación cuando vemos el tema de la vivienda cuando vemos el tema de salud mental ¿Tú estás de acuerdo con que se vayan en el menor tiempo posible los que entraron ilegalmente al país o no? Por supuesto que sí Perfecto José Por supuesto que sí Voy al punto pero tengo que tomar dos puntos muy rápido primero dato objetivo de la constitución que el texto se propone cuando nosotros no nos representa está ratificada la prohibición de la huelga Segundo el tema económico fíjate que la subintendencia de pensión entregó el resultado financiero a la AFP 349 mil millones de pesos y las pensiones en Chile son menos 400 mil pesos entonces hay una los accionistas los dueños de la AFP que es una industria ustedes saben muy bien de eso en renta las utilidades y las pérdidas digamos se endocan a los dependientes de un salario y lo tercero frente a este tema de seguridad llama la atención que se han puesto recursos todos los gobiernos con el anterior antepasado el actual al carabinero a la ANI hay especializaciones y dice bueno alguien no está haciendo la pega también porque yo creo que hay que mirar las redacciones claro todo inmigrante que delinque chao va afuera ¿cierto? pero eso también estigmatiza ojo con eso porque son personas que quieren venir a trabajar que busquen una fuente estamos de acuerdo pero también hay que exigir el nivel y ahí nosotros como representantes de los trabajadores y tanto conocemos como un Estado decimos bueno que pasa y rindan cuenta también porque esa es la nueva figura en el Estado transparente colaborativo y lo que significa también la responsabilidad de una buena política ¿qué pasa con esa policía? ¿qué pasa con la policía? ¿dónde está el carácter preventivo de inteligencia? porque aquí hay un déficit a lo menos creemos nosotros de profundizar ese trabajo que yo creo que debe ser mucho más probable ha sido meme lo han dicho en todas las redes sociales les ponganme por favor de nuevo el arma el arma de disuasión con esto estamos tranquilos y ahí está el megáfono disuasivo almorrones, dajo, perejil, ganahoria tomate, limones, letruga cuarenta mordillas está equivocado ya no, no, no no, no es ridículo pensar que aquella persona que viene viajando miles de kilómetros que ha pasado por desierto por todo se va a frenar por bocina no, vamos a poner el original o no no, parece que no podía no, no, no tiene un original a ver a ver, oje, ver alto ahí ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno alto no, ese pero uy me asusté qué miedo peligro ¿qué habría pensado la ministra del interior en ese momento cuando le están yo creo que ella yo creo que ella estaba pensando te juro de verdad yo creo que la ministra toda está de verdad que yo creo que así ella le pasa ese parlantito para escuchar yo creo que estaba pensando en el meme que le estaban armando mira el sistema disuasivo que acaba de proporcionar el ministerio del interior es ridículo es ridículo entonces no hay ninguna forma de salvarlo si calentario está ahí pensando tu candidatura presidencial se te fue a las pailas este meme va a estar en todos lados y aonde te postules a un cargo público te van a poner un micrófono así de simple ¿cómo diste? en política no hay propaganda buena ni mala así que a mí no me gusta esa política a mí me gusta la buena política entonces yo lo que no puedo aceptar en un panel de televisión desde mi perspectiva es la voltereta constante entonces cuando Claudia Booth me dice yo estoy a favor de que se expulsen a los inmigrantes que hayan entrado por pasos no habilitados o ilegales o que hayan cometido delitos en el menor tiempo posible estoy a favor pero con esta constitución lo puedo hacer ah ya es que no yo ahí hago pero Pancho con esta constitución lo puedo hacer oye yo sé lo que me voy a decir no chingata todos chiles saben una vez yo sé lo que me voy a decir que te viene Pancho para acá ¿está bien? yo he hablado muy poquito entonces déjame terminar no, no que termine que termine que chistoso por favor sí, pero nos venimos a mentir como tú sí, dale, dale pero mira excedente guarde si hay un cucho justo donde se acredite efectivamente si hay un cucho justo donde se acredita que efectivamente entró de manera ilegal ya, a ver, a ver oye yo sé lo que me ha dicho termino no, pero déjame terminar es que si no he hablado ¿cómo lo vas a saber? Pancho, sí, vamos a ver muchachos ¿cómo lo vas a saber? mutealo a todos mutealo a todos mutealo a todos mutealo a todos no a ver espérense están todos Claudio están todos muteados yo quiero que hablen van a hablar todos va a terminar Pancho le responde Claudio y se mete José Pancho, Claudio y José no sé, lo más breve posible ya Pancho me gusta esta voltereta Claudia me gusta esta voltereta me gusta ver al frente amplio hablando de seguridad porque el frente amplio que generó esta crisis en gran parte votando en contra de todas las leyes que le daban más atribución a nuestros carabineros o mandando por ejemplo Claudio de tu sector político ahora te cambiaste partido socialista pero antes estaba allí en Comerciencia Social Comuna de Revolución la ley pedía al cuadro todo igual pero ustedes ustedes mandaron la ley de inmigraciones al tribunal constitucional tu presidente de la República nuestro presidente de la República porque es el presidente de todos los chilenos decía que el grave problema de Chile era que había muchos chilenos bienvenidos inmigrantes en algún momento el presidente de la República cuando era diputado señalaba que no tenía ningún tipo de problema con los inmigrantes que ingresaran sin papeles porque había que tratarlos a todos por igual el problema presidente es que sus palabras las de su sector político y no solo las palabras sus actuaciones políticas cuando votaron en el Congreso fue favorecer la inmigración ilegal y cuando nosotros les decíamos de esta vereda no es que los queramos echar a todos es que queremos echar a los delincuentes porque lo que le pasa en la pasita a la vega es que al delincuente se le tomó la vega Claudia Punt no la interrumpas ya no me interrumpan a Claudia Punt por favor yo creo que lo que pasa es que hay que analizar las cifras hay que analizar lo que está ocurriendo y hay que ir ordenando este país y efectivamente cuando hay un juicio justo por medio cuando se demuestra que ingresó de manera ilegal obviamente que hay que proceder pero yo a mi me preocupa de las cifras que se mostraron ahí el funcionamiento de las fiscalías y hoy día yo creo que hay que reforzarlos no solo por temas de delincuencia relacionados a la migración o a cualquier otro sino que hay muchos temas que se ven en la fiscalía que deben agilizarse y ahí yo creo que no está sujeto a la constitución sino que a leyes y a tratados que hoy día y a relaciones internacionales que hoy día no las hemos aprovechado bien con Colombia con Italia con España donde ya han pasado por estos temas y que podríamos aprovechar esta experiencia y precisamente ocupar esa experiencia donde ya pasaron por estos procesos y ocuparlos y hoy día yo creo que sería bonito como se llama sería bonito ver cómo salieron de estos problemas sobre todo con un crimen organizado con el que estamos viviendo acá en Chile con los secuestros con los sicariados y todo eso pero ya a ver complementar lo que dice Claudia el incentivo para el fiscal en Chile se da por caso resolver más casos rápidos se da por caso cerrado en otros países se da por caso resuelto en Chile el fiscal el fiscal cierra el caso y nadie investiga la cosa en cambio eso sería hoy día una muy buena y las estadísticas dicen que cuando es autor conocido se resuelve y qué pasa con el autor desconocido y la mayoría de los delitos son autor desconocido los delitos del gobierno también se ha profundizado en cómo se orienta y se acompaña a la integridad en nuestro país y ahí tiene que ver también con el rol estratégico preventivo que yo destaco y quiero relevar porque si hoy día ponemos el foco yo estaba en Colchane y estuvimos antes el año pasado en abril cuando era la crisis digamos no hay un espacio fíjate que hay algo espacios dignos en ese momento no había nada era una cuestión que tenía cierta presencia militar disuasiva carabineros pero falta algo importante porque nosotros los que abrazamos la vocación pública es cómo tú conversas con los países limítrofes no conversas con Bolivia no conversas con Perú el presidente Piñera no quería conversar con los bolivianos porque tenía un gobierno distinto tenía ciertos acuerdos pero hay que conversar hay que invitar hay que dialogar porque aquí las personas transitan desde Venezuela hacen todo un recorrido yo no he visto ni uno conversando con Bolivia con Venezuela o Perú tiene que haber un diálogo más permanente hoy día hay en la página web del portal de gobierno hay cómo acompañan a los ciudadanos que están trabajando con todo su papel al día con la tranquilidad el problema no son los que vienen a trabajar el problema son los que vienen a delinquen claro es que ese punto tiene que ver también con cómo tú identificas el control el control por oposición porque alguien lo dejó pasar si tú no tienes ningún documento no puedes ingresar y si ingresas y algún lugar llega entonces uno dice cómo pesquisa de manera preventiva porque en algún lugar comen, duermen hacen su necesidad en fin de semana vimos a cuatro flacos con botella y pistola agarrándose con guardia y los dejaron libres y entran por paso irregular son ilegales no tienen papeles delinquen y siguen acá por eso no está la bajada de esa información está lo mismo los pillas delinquiendo y los sacas para afuera al tiro si nadie que se entre atención ni nanay ni cariño no, no, no eso ahí no hay que perderse es decir la amenaza tiene que enfrentarse con oportunidad pero también exigir que esas acciones que tú dices como uy la tele cómo voy a tirar una granada a una persona que era un extranjero ¿dónde? ¿dónde salió? pero eso es otra cosa de Perú ya, ¿cómo entró? ¿qué pasa con los novenos de inteligencia? con un inmigrante oye, ¿qué pasa con los inmigrantes de inteligencia? el funcionario del ejército vendía armamento y heredad de hierro entonces uno dice oye, algo está fallando a mí de la estructura que le demos que también nosotros se hiciera y hay un tema también lo que pasa es que si está bien esa vuelta hay que hacerla hacia atrás pero tú lo detienes ahora y al tipo los expulsas en el menor tiempo posible y después averigüe dónde está la granada es lo mismo lo expulsas permíteme decir algo con la expulsión ¿están de acuerdo con la norma usted? no, no ¿sí? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? no, no es que el problema no es la norma el problema es los recursos para expulsar ni Francia que es tremendo tremendo estado robusto tiene la capacidad económica para deportar eso es plata eso no es gratis tú ves que hay un migrante hoy día y ahí ¿qué se lo lleva? ojo si lo vamos a dejar en Bolivia el gallo va a volver a entrar si lo va a dejar en Perú el gallo va a volver a entrar ¿deportar o mantener preso? muchachos tengo que saludar a mis auspiciadores debate caliente sin filtro día lunes nos acercamos rápidamente al plebiscito de salida y te tienes que informar aquí con nosotros protege tu hogar empresa o negocio con láminas de seguridad certificadas de Euroglass son totalmente transparentes y generan una barrera impenetrable ante intentos de robo o vandalismo están testeadas mecánicas y balísticamente y tienen 10 años de garantía cotiza en sf arroa euroglass punto cl desde 16 mil pesos masiva el metro cuadrado instalado en Santiago o si prefieres el despacho de tu ciudad protege tus bienes y a tu familia Euroglass es la solución ¿qué más tenemos? llena equipamiento de seguridad de tu personal es clave y Prosec lo sabe hace más de 10 años han estado especializados en la fabricación de chalecos anticorte y de resistencia balística con diseños personalizados y certificados en Chile por el ID y el IDM según el decreto 867 Prosec tiene un firme compromiso con la calidad y satisfacción de sus clientes conoce toda la línea de productos en Prosec chile.cl y deja tu seguridad en manos de expertos seguimos en Melwich como no seguimos entregando calidad y confianza en el mundo automotriz desde el año 2005 te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos cero kilómetros semi nuevo servicio técnico accesorio y mucho más conoce las opciones de financiamiento que tenemos para ti en Melwich.cl Melwich líderes en experiencia automotriz ¿qué más nos queda para cita? ¿tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? bueno en KM Millas te las van a comprar al mejor precio de mercado no esperes más entra hoy a KM Millas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine atención KM Millas aumentó sus precios para que ganes aún más por tus millas vendidas recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales y como no el trick productos eléctricos electromovilidad y sustentabilidad con energías renovables nos recuerda que crecer como país a conciencia no es una tarea fácil y transitar hacia un estilo de vida requiere adoptar hábitos realizar acciones que nos permitan conservar los recursos naturales y restaurar el medio ambiente juntos alcanzaremos un futuro sostenible el trick enciende tus proyectos con nosotros y la especialidad de la casa como no en te observo se toman tu seguridad muy en serio la principal preocupación de Chile es la seguridad y en te observo nos lo tomamos muy en serio en nuestra central de monitoreo 24 7 realizamos identificación inteligente de los perímetros para detectar delincuentes a través de cámaras de alta tecnología con inteligencia artificial les advertimos por voz directa a través de parlantes y activamos sirena con baliza para dejarlos al descubierto te observo no graba robos los evita en te observo no graban robos los evitan con cobertura en todo Chile conoce más en www.teobservo.cl ministra acá como nosotros nosotros tenemos te observo acá contratado todo afuera del estudio y nos está funcionando impecable así que la ministra del interior te observo Carlos Alberto solo que quería recordarle ustedes recuerdan cuando se estaban haciendo las expulsiones en el gobierno de Sebastián Piñera cuando iban con overoles blancos como reaccionaron todos ustedes en las redes sociales como se le tiraron encima a todo el gobierno de Sebastián Piñera por hacer eso de hecho hay tweets de Gonzalo Vintar alegando y criticando a Sebastián Piñera por estas acciones entonces la verdad es que ustedes han dado una voltereta gigantesca porque en ese momento era un tema que le importaba que tiene la foto a ver busque foto ahí está las deportaciones la expulsión no acá se acuerdan que estaba la declaración de Iskia Siche que salió un avión con venezolano pero y no volvió y desapareció en el aire y se dio la vuelta entonces la verdad es que ustedes han sido bastante hipócritas con este tema han avalado toda la inmigración ilegal en Chile y resulta que ahora que es un problema y ustedes se dieron cuenta ellos faltearon que es un problema para los chilenos ahora si se preocupan pero antes cuando si les servía para los votos no se preocupaban para nada entonces la verdad es que creo que la hipocresía con la cual han actado ustedes es bastante a ver señor Bianchi yo quiero hablar al tema de yo quiero condenar lo que dice la ministra Tobá porque yo creo que lo peor es compararlo se hace una comparación de que Chile es un país que tiene una determinada cantidad de delitos de homicidios yo creo que lo peor es porque si la gente lo siente es porque es así pero además ella es el rostro de la seguridad en Chile por tanto a mi me preocupa la señal que se da como esto del megáfono que podría ser un perfecto empleo no sé para el pastor Soto o para quienes están megafoneando en todas partes no sé el pancho malo pero yo creo que eso es pésimo ministra y le hace mal yo creo que la discusión porque si Chile lo siente es porque es así y compararnos con otra realidad yo creo que es compararnos sea mi ley con casa que uno es libertario y otro va a misa todos los domingos y tiene nueve hijos no sé me parece que son cosas incomparables y yo creo que le hace daño eso porque tenemos una discusión seria en el congreso entonces independiente de lo que pase un tiempo más en el tema constituyente yo creo que si tenemos que tomar medidas acciones legales y eso que usted hace es minimizar el principal problema que usted tiene es que uno lo que escucha y lo dice Claudia o lo dice otra gente no pero de quien es la culpa entonces vamos compiñera que cúcuta si hay un nuevo gobierno y hay un nuevo presidente hay nuevas personas administrando el estado lo que uno quiere no es que te cuenten el problema de hace cuatro años atrás yo creo que lo solucionen ahora me da lo mismo si fueran a Cúcuta todos con camisas blancas ya sabemos esa historia Michelle Bachelet yo me acuerdo en los aeropuertos llenos de Aitena ya me sé toda esa historia lo que queremos es que los que llegan ahora porque los elegimos porque creemos que lo hacen mejor que lo han tenido que hagan la pega eso no es problema yo voté en contra cosas que hoy día los votos diferentes porque todo el tema de sus pasiones tenía otra visión y ahora lo voté a favor y lo apoyé porque yo creo que uno tiene que más allá de la ideología responder a un problema de país y en eso no hay problema yo creo que en eso tenemos que responder a lo que la gente está pidiendo sin temor a mí no me deja de llamar la atención y los que nos están viendo en la casa por favor quiero que entiendan esto hoy día hay muchos parlamentarios muchos senadores muchos diputados que va a ponerle en contra y porque ahora se comprobaron el discurso de que la constitución no solucionara los problemas nosotros siempre dijimos que la constitución no era el problema de todos y dicen es que esto no lo soluciona la constitución bueno ¿quién tiene que solucionar los problemas en Chile hoy día? el congreso el congreso ¿cuál es el problema que tenemos? yo ya estoy perdido pero Gonzalo ¿cuál es el problema que tenemos? que hoy día tenemos un congreso que no está haciendo la pega entonces ¿qué es lo que va a pasar si es que ganan en contra? los mismos que no están haciendo la pega van a tener que hacer las reformas constitucionales le vamos a seguir creyendo yo te voy a decir algo si hay algo que me gusta a mí la nueva constitución y aquí se me van a tirar encima porque en algún momento yo me compré ese discurso que saca el binominal para que haya más representatividad ¿cierto? y hayan distintas visiones distintas mira me lo compré en un momento y dije sí me hacía sentido como el cuentito del 1.0 la casa de todos la tía Pikachu la dueña de nos compramos ese humo nos compramos ese humo pero después pero después uno se da cuenta que adentro del parlamento tiene 23 partidos políticos entonces es ingobernable es inviable entonces tienes que gobernar con dos o tres fuerzas y nada más es inviable y la gente no está viendo en la casa usted cree que es inviable no se avanza hoy día pero ahora en este proyecto también lo mismo este proyecto reduce la constitución de los republicanos no este proyecto de nueva constitución reduce el número parlamentario reduce el número parlamentario a 138 a 138 porque reduce el número parlamentario a los republicanos la UDI no 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 porque le conviene le descuenta la dieta que no vayan a trabajar elimina los partidos del 1% Claudia tú crees que si ganan en contra y hay que mejorar el sistema político algunos de nuestros queridos parlamentarios ¿va a votar en contra que haya menos parlamentarios? ¿va a querer perder su pega? no seas muy iluso si la única forma de solucionar el gran problema de Chile que es un sistema político fragmentado es votando a favor el 17 de diciembre porque por lo menos nos da un camino para poder recuperar la estabilidad si eso es lo que necesitamos y da un congreso que haga la pega y que no vengan acá sentarse a decirnos que todos los problemas que ellos debiesen solucionar no lo pueden hacer pero yo estoy en contra porque quiero si de verdad volver atrás si volvemos atrás recuperamos la estabilidad recuperamos porque Chile vivió con esta constitución desde los 90 horas pero claro si tú dijiste toda la dieta de la constitución de Pinochet este problema nos metieron la concertación y el front-down nos metieron en este problema yo no tengo un tema ideológico con sacar esta constitución porque es de Pinochet no fue lo que repite en los 30 años no 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 yo no lo repetí nunca pero si creo de que de que las modificaciones que se han ido haciendo nos permitió vivir en paz durante 30 años 35 ya llevamos como 35 entonces si cambiamos la constitución ahora hay que reconocer el error que tuvimos nosotros no nos equivocamos un proceso constituyente nos ha llevado a una economía inestable en este país tenemos dos proceses yo yo a lo menos estoy muy preocupada por el tema económico los temas sociales se van a se pueden solucionar podemos hacerlo y vamos a seguir en el parlamento discutiendo el tema social vamos a seguir en eso pero el país está en una crisis económica que si si cambiamos la constitución de nuevo vamos a estar 4 o 5 años más tratando de implementar la economía a este país JP Morgan el banco más prestigioso en serio volvamos atrás y recuperemos lo que teníamos valoremos lo que teníamos y ya JP Morgan el banco más prestigioso del mundo dijo que si ganaba la favor era bueno para la economía JP Morgan yo no puedo estar más en contra del argumento de la fragmentación yo creo que esa es la libertad de la ciudadanía de elegir a quien quiera a mí meterle la mano a la urna meterle la mano a la urna es que lo que pasa es que no se trata de que te mande el jefe para decirte tienes que votar así o así yo creo que lo que se trata es de que las ideas convenzan yo soy una persona que fue por fuera y ese es un problema no de la fragmentación o sea lo peor que a mí me parece es que porque estén todos alineaditos como soldados van a responder si no entonces tengamos una junta militar donde todos opinen igual yo creo que la democracia se enriquece teniendo visiones diferentes yo vengo por fuera tuve que quintuplicar el sistema y estoy ahí pero yo no creo que haya que cerrarle espacio está bien quizás que se baje el número parlamentario no es problema el problema que a mí me parece es que tengamos yesmen que le respondan a todo que sí tal vez a él le puede gustar que le den la orden a mí no me gusta que me den la orden y me gusta votar en mérito de los proyectos y eso es lo que le falta a la política gente con pantalones que responda a lo que la ciudadanía quiere y a lo que los proyectos manden pero no que me esté mandando el de atrás para decir este es mi cupo o no es tu cupo esa es una visión muy fácil ¿sabes que lo único que manda? tiene su punto hoy día son las encuestas a ver, tomá hoy día lo único que manda son las encuestas si votaste por dos si votaste por dos por favor vamos a dar algunos datos a ver, tomá el de partida tu realidad Karim es distinta a la del resto de los parlamentarios pero en Chile resulta que la gran mayoría de los parlamentarios lo hace a través de algún partido político con una votación que en casi dos tercios de los casos no supera nunca el 10% cerca de 60 parlamentarios tuvieron menos de un 5% de los votos eso quiere decir que en la generalidad de los casos el 95% del padrón electoral votó por alguien más que no es la persona que está ocupando el escaño en el Congreso ahora yo sé me van a decir el tema de las listas resulta que cuando Karim dice que no recibe órdenes de partidos ahí precisamente donde está olvidando que es la lista la que le permite salir al parlamentario por lo tanto hoy día tenemos un montón de diputados que están en el Congreso sentados con un 5 o un 10% de los votos la gran mayoría solamente en tu caso tenemos un grupo de parlamentarios que está sentado en el Congreso en este momento que tiene el 5% de los votos que no le hace caso a nadie hace lo que quiere le habla a su 5% y le importa un pepino formar mayoría llegar a acuerdo o estar para el gobierno o estar en contra del gobierno esta nueva constitución soluciona en gran medida ese problema Chile en este momento tiene 22 partidos políticos metidos en el Congreso y parlamentarios que no representan a nadie este país es ingobernable mientras eso sigue así y esta constitución en gran medida lo soluciona saludos mis auspiciadores me queda poquito tiempo cansado de la cobranza manual bueno con Dooming la gestión de tus cuentas por cobrar es mucho más fácil y automática conecta tu banco envía recordadores de pago y recibe pagos en línea acelera tu cobranza y enfócate en tu negocio únete a las más de mil empresas que utilizan Dooming todos los días visita www.dooming.com y enfócate en lo que haces y que los otros cobren por ti mucho más fácil mucho más rápido mucho más ágil ¿qué más tenemos pasita? ¡ah! entra a latamwin.online y te regalarán un bono de bienvenida de 5 mil pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica además latamwin cuenta con medidas de seguridad como autoexclusión configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad regístrate y acceda a toda la entretención que latamwin tiene para ti y disfruta de un juego seguro latamwin sabes apuestas ganas compreoro.com presenta un nuevo formato llamado mi primera inversión son unas moneditas de oro hechas en Canadá que tienen la capacidad de ser moneda de curso legal un gramo de oro de 24 kilates a 89 mil pesos un gran regalo de navidad algo novedoso y una gran inversión porque el oro no va a perder nunca su valor el día de mañana siempre vale mucho más el oro así que ya lo sabes compreoro.com mi primera inversión a ver Claudia Paz José yo creo que descalificar la política yo creo que al revés tenemos una obligación yo lo hablo desde la militancia también partera que es personal ¿en cuál es su partido? socialista sin embargo no, no, no me preguntó yo respondí yo ahora aquí estoy representando a los trabajadores y trabajadores por lo tanto el transversal represento a todo el aspecto mire, él dejó su militancia afuera y está aquí representando a los trabajadores cuando doy opinión cuando doy opinión cuando doy opinión tengo una orientación en el sentido de la vida se entiende se entiende pero fíjate que también resulta que milita UDI, RN, amarillo republicano es como que los partidos son malos son negativos son parte digamos de una estructura política que lo que pasa es que hay un desconocimiento la ciudadanía no se siente perteneciente a un partido porque uno mira las afiliaciones bajas entonces lo que uno hace es como tú siendo coherente con lo que piensa lo que dice y lo que hace debería ser el ejemplo de un buen parlamentario parlamentaria la buena política que le interesa a la ciudadanía sobre todo que dependemos de un salario si insisto de que me depende de un salario tienen que pelar el ajo tienen que hacer la bicicleta tienen que endeudarse pagar lo que no tienen la vida que no tienen y más encima cuando no se mencionan caben a la miseria dependiente del salario de la familia o del estado entonces uno dice esa política es lo que hoy día también requiere nuestros países que son países ricos poca población entonces hoy día tenemos un déficit de credibilidad porque el ejercicio de la política es justamente ninguna manera al contrario la idea compartamos enfrentemos la idea pero no nos sentemos la política no es necesaria tú tú militas la UDI como decir hay 27 partidos bueno algo pasó en la dispersión en los conflictos la culpa es el catálogo de privilegiar nosotros cuando partió el programa eso es lo primero que dijiste cuando entramos como sindicalista y después me decís me lo dices que yo no soy pro gobierno pero soy socialista no se me preguntó no muchachos a ver a ver no 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 por favor por favor no a ver 30 segundos le voy a dar 30 segundos le voy a dar Carlos Alberto no la verdad es que creo que las volteretas que se han dado como hemos visto en este momento son bastante evidentes yo solo les quiero decir de que efectivamente si continuamos con la fragmentación que hay en el congreso lo único que vamos a lograr es seguir con la decadencia que van ahora entonces la verdad es que lo que se promueve hoy en día es que en Chile volvamos a la cordura que haya como fue durante el periodo la conceptación y también lo que era Chileamo en ese momento es que se llegue a acuerdos que se lleguen a grandes reformas que no se llegan hace muchos años que en Chile no hay grandes acuerdos y lo único que estamos logrando es que sigamos en decadencia les damos las gracias a todos nuestros invitados que estuvieron hoy en Sin Filtro muchas gracias a mis amigos del chat los llevamos en el corazón muchas gracias a la tremenda audiencia la tremenda audiencia del día de ayer ayer fue domingo hoy día es lunes ¿cierto? estoy medio, medio, medio ya nos vemos mañana que estén muy bien chao nuevo motorola racer 40 ultra encuéntralo en motorola.cl parque alto barnechea 2 un nuevo estilo de vida www.altobarnechea.cl latam win plataforma de juego online que te regala 5 mil pesos sin depósito previo factotal factoring y leasing 30 años de experiencia el trick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich visítanos en melwich.cl visítanos en melwich.cl proceg chalecos anticortes y de resistencia balística deja tu seguridad en manos de expertos euro glass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas necesitas un auto arriéndelo en simples pasos en la app de LoloCar o en lolocar.cl facturas sin pagas recupera tu dinero con cobranzaonline.com si no recuperas no pagas agenda online el arreglo de tu auto en autoexpertos.cl vende tus millas aéreas acumuladas en km millas cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl lia global experiencia en comercio internacional y logística integral centro oftalmológico red láser la solución a tu problema visual en santiago talca y concepción reystock.com la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en reystock.com mientras algunos te avisan de robos en te observo los evitamos revestimientos revestik piensa inteligente te construye inteligente conoce más en revestik punto cl automatiza tu proceso de cobranza con doom y recibe tu dinero a tiempo www.doom punto com people work somos la solución digital para la gestión de personas conversemos en people work punto cl despierta tu felicidad nuevo café wake up al lead de marley coffee presentaron sin filtros y a a a a a a a a Gracias por ver el video.